Mi cara en la madrugada, tantas palabras de Alfredo Yo nunca rimo con nada, vivo mordiendo el anzuelo Por el día tu calor, y en la noche tu veneno Déjame contarte que no puedo Cantar sin decirte que te quiero Pero vos me conoces Ay, como me gusta la noche, las movidas, los derroches Me gusta la paz y el desorden de tu pelo Confiado de que al final, el sol va a salir de nuevo Déjame contarte lo que puedo Cantar así decirte que te quiero Porque vos me conoces Ay, como me gusta la noche, las movidas, los derroches Me gusta la paz y el desorden de tu pelo Ay, como me gusta la noche, las movidas, los derroches Me gusta la paz y el desorden de tu pelo Ay, como me gusta la noche, las movidas, los derroches Me gusta la paz y el desorden de tu pelo Ay, como me gusta la noche, las movidas, los derroches Ay, como me gusta la noche, las movidas, los derroches Me gusta la paz y el desorden de tu pelo Ay, como me gusta la noche, las movidas, los derroches ¡Gracias! 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 9.02 de la mañana. Muy buenos días. Bienvenidos a todos, a todas, a este nuevo emisión de Alerta Spoiler. Hoy es lunes 6 de julio ya del 2020. Se va pasando el año de manera desesperante, digamos, mientras pasa la cuarentena, la pandemia. Los meses y los días corren. Seguimos acá en Alerta Spoiler. Muy buenos días. Se van conectando ahí en YouTube, en Facebook, en el streaming de radio. Vamos saludando, calentando motores. que arranca una nueva semana y esta semana arranca en esta especie de rotación que estamos haciendo para mantener todos los recaudos por el coronavirus, nos acompaña en el piso esta semana Lucho Aguilar, que abandonaste la República de la Boca. Abandoné la República de la Boca, muy ansioso por volar, la verdad que no sé si se me nota, tenía una ganada de salir de casa, así que acá estamos, contentos de volver al piso con la muchachada de alerta spoiler. Ahí con Nunu, con Peter, con Pampa, ahí en producción, bueno, con quienes nos están acompañando del otro lado de la pantalla, frío el día de hoy, arrancó la semana fría también. Zarpado, terrible el frío, sí, sí, yo extrañaba salir temprano, pero la verdad que no lo da. No, no, casi me vuelvo. Esa cosa que uno extraña, pero no sabe muy bien para qué. Para qué, acá está lindo, acá está lindo. Bueno, ¿qué onda tu fin de semana? Bien, 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 aproveché para descansar un poco, leer, un poco de noticias. ¿Encontraste algo interesante, algo divertido para compartir con los oyentes? No, 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 retorne a las series, así que volví a Dark, no sé si, bueno, hay mucha gente que la está siguiendo, no, no mucho. Sí, polémico, sí, ya sé, pero sí, lo único, la verdad, descansar, Dark y un poco de lectura. Bueno, muy bien, yo estuve buscando series, no pegué ni series ni películas, todo lo que vi fue una porquería. No, no pegás una con la tele. Uno de los peores es que me mandan cosas para buscar y yo no les doy bola. Pero bueno, vamos a ver si nuestros compañeros tuvieron mejor resultado. Estamos en comunicación con Lía Pesaresi, que hoy no está a mi lado, pero estamos ahí conectadísimos. Buenos días, Lía, ¿cómo andás? Buenos días, Pato, buenos días, Lucho. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, tranqui. En realidad no pude ver muchas series y todo, me dediqué a hacer limpieza general de la casa, que era un desastre. Y después, como Lucho, un poco de lectura, ponerme a tono con la situación, seguir las noticias, hablar con amigos, me dediqué a eso, más que nada. Muy bien, sí, la limpieza de la casa es todo un tema. En cuarentena uno va, ¿no?, entre el desorden y la rancheada y que te agarran los ataques de limpieza y pulcritud. Y lo peor de todo, que le dedicás horas y horas para que después se vuelva a ensuciar. Rápidamente. Eso sí, es un poco de la historia de la vida. Así es. Bueno, Lía, contanos un poquito algún adelanto de lo que vamos a tener hoy. No, y bueno, vamos a hablar sobre, también vamos a hacer una actualización sobre la situación epidemiológica. Vamos también a estar hablando sobre la situación en Chubut y la movilización medioambientalista. Bueno, vamos a estar tocando distintos temas. Está también lo de la deuda. Muy bien. Varias, varias cuestiones. Muy bien. Bueno, y a ver si nos mudamos, vamos para acá, para nuestro vecino de acá, de Congreso. Muy buenos días. Tom Máscolo, ¿cómo andás? Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Hola, Tom. ¿Me escuchan bien o no? Todo perfecto. Hola, Lucho. ¿Qué haces, amigo? Tanto tiempo. Bien, bien. Me extraña, Lucho. Yo también. Tom, ¿todo tranquilo? ¿El fin de? Sí, tranquilo. Yo estoy muy enganchado con la serie Bilios, así que ya estoy casi en la última temporada que agarran todo lo que es el coronavirus, pero parece que la dejaron de filmar, así que me estoy comiendo las uñas a ver qué sucede. Ah, mirá vos. ¿Pero qué? ¿Llega a tocar coronavirus? Sí, llega a tocar coronavirus y es sobre todo lo que pasa en Wall Street, así que los interesados en economía, te las recomiendo. Muy bien. No tenía el dato ese de que llegaba tan hasta acá. Bueno, Tommy, contanos ahí para ir arrancando un poco el día, esto que venimos charlando, un día como hoy, ir rememorando algunas cosas que pasaron en otro momento, las efemérides del día. Las efemérides del día, bueno. Se conocían Paul McCartney y John Lennon, ojo, en Wilton Village, y ahí la historia. Se estrenaba la película de Beatles, A Hard Day Night, muy bien esos aplausos. Moría Luis Armstrong, para vos, Nunu, que sos trompetista, bueno, en realidad ella toca la flauta dulce, disculpen. Y un día como hoy, nació... Traversa, perdón. Nació Frida Kahlo. Así que tengo la propuesta para hacerles a todos los televidentes y, barra, o oyentes de la consigna del día. ¿Cuál es esa banda sonora de una película que no te podés olvidar? Como puede ser Novellento, Rocky o Trafoyti. Yo elijo a la de Ricky Martin de Hércules. Sorry. Yo, claro, no, porque hoy también falleció el compositor. El compositor. Ennio Morricone. Ah, también, esa. Hizo, claro, la banda sonora de Novellento, Kill Bill. Bueno, trabajó con Tarantino, pero no se llevó muy bien, me parece, con Tarantino. Ah, no la tenía. Pero hizo, bueno, grandes, grandes bandas. Sí, hay varias internas en eso, gente. Sí, sí, sí. Hay muchas internas. 91 años tenía, morió ayer. Yo me quedo con Mancini, con otro tipo más clásico, el de la Pantera Rosa. El de Tarantino. Ah, va. Henry Mancini, para que lo busquen ahí. Para una artística, hasta ahí, pato de fondo. Yo me estaba acordando porque hoy también, un día como hoy, nació Silvestre Estalone, Tom, no sé si te pasó esa. Una banda de música que me gustó mucho fue la de Rocky. ¡Oh, Dios mío, Adriana! ¡Esto es una vergüenza! Sí, sí, esto es una vergüenza. Ya, vamos a terminar. Esperemos que nuestros oyentes vayan mandando algunos comentarios un poco más osados. Bueno, Lucho dijo Rocky, Tom dijo la de Hércules. Hércules. Yo, la Pantera Rosa. Lía, vos, ¿cuál es el tuyo? A ver, la Pantera Rosa me re gusta, creo que es un clásico para todos los tiempos. Sí, sí, y lo de Novecento es impresionante. Lo de Novecento, bueno, nos quedamos. Bueno, vayan mandándonos cuáles son sus bandas sonoras preferidas de las películas para que vayamos también intercambiando, viendo si YouTube nos deja pasar alguna. Y arrancamos, siendo las 9 y 9, este programa de Alerta Spoiler. Vayan compartiendo, dándole like a los videos, avisándole a sus amigos que tenemos un programa cargadito de noticias. No te vamos a arruinar tu serie o película preferida. Houston, tenemos un problema. Yo y estos dos pelotudos, todo es sagitario. I see dead people. Te queremos contar lo que otros callan. Alerta Spoiler. Alerta Spoiler. El final todavía no está escrito. Activa esas redes. Activa esas redes. La izquierda Diario Multimedia. En Instagram, Facebook y Twitter. Si te van a espolear, que sea por izquierda. Que sea por izquierda. Alerta Spoiler. 9.09 de la mañana. Arrancamos con la primer mesa de noticias de Alerta Spoiler. Yo les traigo dos noticias rápidas para ir picando, pero que fueron de las más importantes probablemente del fin de semana. Uno es el tema deuda. El gobierno mejoró la oferta a los especuladores. Le va a dar menos quitas. Y los intereses los va a empezar a pagar desde el año que viene en una tasa reducida. Pero eso de por varios años sin pagar intereses, olvídate. Lo comunicó ayer el gobierno en un comunicado de prensa que hará una oferta para el canje de deuda pública y que mejorará la propuesta. A ver, la diferencia entre lo que fue la primera oferta del gobierno y esta última, hay 10.000 millones de dólares más. O sea, es una suma bastante importante de dinero. Ayer lo escuchaba Pablo Nino que decía que alcanza para pagar 11 meses la IFE a 9 millones de personas. 11 meses a 9 millones de personas. Bueno, esa es la suma. Eso es no lo que se le va a pagar en total a los bonistas, sino la diferencia que estaban peleando y que el gobierno está cediendo a favor de los bonistas. Se van a reconocer unos 53 dólares y medio, más o menos. Es bastante más cercano a lo que querían los bonistas. Después los bonistas también se pusieron más duros, pero como en toda negociación todo el mundo grita un poco para su parte, pero más bien el que viene cediendo es el gobierno. Anunciaron que van a enviar al Congreso un proyecto de ley para el canje de la deuda, para poder hacer este canje. Obviamente se mantiene que la jurisdicción es en plaza extranjera. ¿Qué significa? Que si vos tenés un problema con los bonistas, querés renegociar, tenés un juicio, un juicio como fue en el caso del juez Griesa. Bueno, Nueva York, Londres, olvídate de la soberanía nacional. Mucho gusto, si te he visto no me acuerdo. Y bueno, parece que los bonistas están contentos porque Toto Caputo, Toto Caputo tuvo el tupé, como se dice, de salir a decir. No sé si tenemos ahí el tuit. Dijo, muy buena propuesta de canje, con niveles aceptables para los acreedores y acordes a las posibilidades del país. Muy buen diseño de los incentivos desalentando el ser holdout, dice. Una propuesta que debería tener una alta participación. Toto Caputo, que es... El de la deuda, 100 años, el secretario de Finanzas de Macri. Está, sí, Toto, a ver, si dice que es una buena cosa, algo bueno para el país, agarrate los bolsillos, salí corriendo, no pares hasta Mar del Plata o hasta Dolores por lo menos. La otra noticia del día probablemente, o del fin de semana, es la muerte de Gutiérrez. Fue un tema que se cruzó lo mediático y lo político. Finalmente, el cuerpo médico forense dijo que había sido asesinado, que tenía golpes, que presentaba, bueno, bastantes síntomas o signos de actos de violencia. ¿Creen que habría participado más de una persona? Hay un chico de 19 años... Fabián Zaguetas, uno de los detenidos, ¿no? Con otros jóvenes. Fabián Gutiérrez era uno de los secretarios de Cristina, que después terminó como arrepentido en la causa polémica, causa cuaderno. Claro, había declarado como arrepentido, no parecía uno de los testimonios clave, no estaba participando dentro de lo que son testigos protegidos o nada, pero había sido esa participación. Bueno, está detenido este chico Facundo, hay tres más que parece que están implicados, parece que había un tema de extorsión, pero esto hizo estallar también, de nuevo, el ring mediático, ¿no? Que se está susando bastante, me parece que le conviene tanto al gobierno como a la oposición. Patricia Bullrich salió como emisaria de un sector de Cambiemos, por lo menos, hizo público un comunicado donde hablaba de extrema gravedad institucional. También dijo que el crimen no se podía investigar en Santa Cruz, porque la fiscal que tiene que investigarlo es la hija de Alisa Kirchner, por ende, es la sobrina de Cristina, lo cual, bueno, por lo menos muestra una parte de verdad de cómo la justicia y los poderes, la independencia de los poderes, la justicia, no es que se cumplen mucho, Santa Cruz es un caso muy particular, pero Bullrich salió directamente a ligar al crimen con... Una cuestión política. Con una cuestión política. El que no se quiso quedar atrás, no quiso ser el más halcón dentro de los halcones dentro del mundo Cambiemita, es el titular del UCR, Alfredo Cornejo, que se sumó a esta carrera armamentística y dijo que es un nuevo crimen vinculado al poder kirchnerista, o sea, directamente. Un crimen que más bien apunta para otro lado y se arma todo un show mediático en el que, si se quiere, el punto culmi del ataque no fue Cornejo, no fue Bullrich, sino que fue la nata. La nata que ayer, viste que la nata aparte venía perdiendo con Bake Off, no hablamos de Bake Off al inicio de la cosa, pero venía perdiendo con Bake Off, parece que tenía que ponerse más picante para levantar su programa, y dijo, creemos que el motivo del crimen fue la búsqueda del Tesoro K. Ah, sí, bueno, vamos tirando. Todo esto generó mucha polémica el fin de semana, y el presidente Alberto Fernández habló en Radio Millenium el fin de semana y se refirió un poco a este tema. Un hecho que nos conocen a todos, un hecho realmente penoso, trágico, que solo podemos lamentar. Nadie, ninguno de nosotros, se siente tranquilo frente a un desalegante hecho. Al contrario, todos, la verdad lo que pedimos es que se esclarezcan y los responsables se hagan cargo. El resto es toda una maquinación y una fabulación de una parte de la oposición que no entiende lo que pasa en la Argentina. Entienden a los opositores que gobiernan, que se remangan y se ponen al lado de uno a arreglar los problemas que tenemos y que nos sobran. Esos son los gobernadores, que es Rodrigo Larreta. Los otros tiran piedras y escriben este tipo de cosas. Aprovechó Fernández para separar a los gobernadores del resto de la oposición. Hoy la página 2 hizo lo mismo en la etapa, como una separación en Cambiemos, un sector atacó y otro no. Recordemos que Cambiemos viene de sufrir un golpe con el tema de la AFI y la semana pasada con las investigaciones, que incluso también habría una grieta dentro de Cambiemos, bueno, ahora está este debate. Están todos buscando separar a sus oponentes, ¿no? Dentro de Cambiemos intentan dividir a lo que es el oficialismo, dentro del oficialismo, pero Fernández se apuró para separar a los gobernadores. No habló nada de lo que está pasando en Chubut, ni lo de Mendoza. Horacio sigue siendo el querido Horacio. Bueno, ¿qué está pasando en algunas de las provincias del país? Vamos a tener más detalles hoy en Alerta Spoiler. Lía, vos tenías los datos de cómo sigue la crisis del coronavirus. Sí, veamos primero a nivel mundial, ya, bueno, es preocupante que asciende a más de 11 millones la cantidad de personas contagiadas. Los países más afectados, según la Organización Mundial de la Salud, son Estados Unidos, Brasil y la India. América es la región con más números de contagios ya en el mundo, porque supera los 3 millones. Estados Unidos se acerca a esa cifra, le sigue Brasil con un millón y medio y tiene más de 64.000 muertes. ¿Qué pasa a nivel nacional en nuestro país? El último informe que dio el Ministerio de Salud de la Nación es el informe matutino del día de ayer, donde informaban 2.599 contagios en 24 horas. Eso asciende a 75.376 contagiados en lo que va del primer caso a esta parte. Fueron 9 los fallecimientos en el día de ayer y suman 1.490. Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, en realidad el AMBA, supera el 90% del movimiento de nuevos contagios y fallecimientos. Chaco sigue siendo la tercera provincia preocupante, tuvo 53 nuevos contagios y suman 2.262. Y la novedad es que Catamarca, que venía siendo la provincia que no había tenido contagios, pasó de tener uno el viernes y ayer ya eran 6 las personas infectadas. Lo que aumenta también cotidianamente es el porcentaje de los contagios vía transmisión comunitaria que ya llega al 47%. Y el otro elemento que venimos analizando de cerca y que también pasó a informar el Ministerio de Salud es la unidad de terapias intensivas ocupadas. En el conglomerado que rodea a la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma, el 58% en promedio está ocupada de esas camas de terapia intensiva. Pero ya hay 6 distritos del conurbano que tienen entre el 75% y el 90% de las plazas ocupadas. Eso se ve en oeste y en sur del conurbano. Y hay 4 hospitales que ya están completos, como el Luis Güemes de Aedo, el simplemente Vita de González Catán, el Magdalena de Villegas y el doctor Iriarte de Quilmes que tiene completas el 95% de las camas. Lo importante de este dato principalmente es que en una semana creció 4 puntos porcentuales el porcentaje de camas ocupadas. Eso es lo que hay que seguir de cerca. En relación a los testeos y los rastreos, se está llegando a 9 testeos cada 1.000 habitantes. Hay un aumento porque hace un mes atrás era de cada 1.000 habitantes. Así que aumentaron pero siguen siendo insuficientes y no acordes para acompañar la política de rastreo que viene siendo tardía, pero viene en aumento y es lo fundamental. Porque como reconoció el mismo González Ginés, quizás, esto es textual, quizás nos concentramos mucho en los insumos y descuidamos organizar el rastreo. Por eso me refiero a que la política de rastreo llegó tarde y es necesario profundizarla. Veamos un video del último comunicado del sábado por la noche del Ministerio de Salud que habla sobre este tema. Ese porcentaje de ocupación del 51% total nacional supera en poquito el 56% a nivel AMBA y la letalidad es del 2%. Ese porcentaje de positividad promedio de 22.6% en el día de ayer fue 38. 41.7% para la Ciudad de Buenos Aires, 45% para la región metropolitana de la Provincia de Buenos Aires, 18.3% para el resto del país. Hablando, Carla Bisotti, es el porcentaje de positividad entre los testeos. Yo quiero recordar las palabras de López, que es parte del Comité de Expertos, que decía que hay que testear hasta que la positividad empiece a bajar. Eso dará cuenta de que el virus está más cercado. Y recordando que la Organización Mundial de la Salud recomienda que este índice ronde entre el 10 y el 12%. Por eso hay que hacer más testeos y una política más ofensiva en relación a los rastreos. Y esto principalmente en los lugares de trabajo porque es donde se da la movilidad que de eso va a estar hablando Lucha más adelante. Sí, hay mucha queja también por la demora de los testeos. Pero bueno, mientras se viene el clima frío en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos, lo que se está poniendo picante es un poco las internas sindicales, ¿no? Totalmente, y también los reclamo en muchos sectores. La semana pasada estábamos hablando de los repartidores. También hubo un paro importante en una fábrica metalúrgica de Córdoba, Fumiscor, que es a un autopartista, donde tras tres días de paros y piquetes los trabajadores consiguieron que les paguen los salarios adeudados y el aguinaldo en tiempo y forma. Pero también hay novedades esta semana. Por un lado, sigue, continúa el paro de la UTA en varias localidades. Vimos la rebelión en Córdoba la semana pasada, también en Tucumán, y hubo en Mar del Plata, donde hay un paro. Acaba de haber, hace algunas horas, se picó en la UTA. Sí, se picó mal. Se picó mal. Recordemos que hay unas internas en la UTA, está el sector de Fernández, y hay un sector, obviamente, de la base, que hay mucho malestar, y también está el sector de Bustunduy, que viene la agrupación Juan Palacios. Parece que hubo en una de las empresas de Mar del Plata, tiros, balazos, así que está la denuncia que está circulando ahora en los medios, algunos videos, parece que se está calentando, pero lo que hay de fondo también es un malestar por la cuestión laboral. En segundo lugar, acaban de convocar la Federación Química y el Sindicato de la Zona Metropolitana, un gremio muy estratégico, muy importante, un paro a partir de mañana martes, una serie de paros parciales, estamos hablando de una industria que es, a su vez, proveedora de muchas otras industrias. ¿Qué reclamos tienen? El reclamo es que las empresas, a pesar de que siguió trabajando toda la pandemia y siguen ganando mucha plata, no quiere discutir la paritaria. Así que está convocado un paro para, a partir de las 0 horas de este martes, vamos a ver qué sucede, otro de los lugares donde también comienzan paro es en el sector pesquero, el SOMU, que tiene mucho peso en Mar de Plata y en algunos sectores de la pesca, va a convocar una medida de fuerza también, porque las empresas están atacando directamente el salario y además de no querer discutir el salario, bueno, amenazan con un locau patronal, o sea, de no sacar los barcos. Así que, bueno, hay un reclamo importante, quiero decirte una cosa, en alguna de estas, como vos decías, se cuelan algunas internas sindicales y algunos reclamos incluso hacia el Ministerio de Trabajo, en el caso del SOMU. Pablo Moyano está muy ligado a la conducción actual del SOMU, luego de la intervención, recordemos, del Caballo Suárez, y también está muy ligado a la posición en la UTA, pero bueno, hay un reclamo cierto de parte de los trabajadores. La última, Pato, esto ya más que, entra más en el tema del pacto y de la negociación social, se conoció que en el día de hoy la CGT va a comenzar la rueda de negociaciones que viene planteando con los empresarios, por ahora el gobierno no viene siendo parte de esas mesas, pero hoy se junta con el foro empresarial que nuclea a la crema del empresariado argentino, incluso a la AMCHAM, que como sabés es la que agrupa a las empresas de comercio extranjeras, extranjeras, sobre todo norteamericanas, y el día de mañana se va a reunir con la Asociación de Empresarios Católicos, dirigentes cristianos de empresas, y ahí sí va a participar en el cierre de esa Alberto Fernández, así que mientras se intenta un diálogo, por abajo parece que se está calentando un poco el clima, sobre todo con los ataques de muchos sectores industriales. Sí, pues va pasando el tiempo, bueno, ya la pandemia sigue, pero hay que empezar a discutir paritaria, condiciones de trabajo, y también se calienta mucho, hay contagios en los lugares de trabajo, cosa que vos venís siguiendo mucho, eso da sus condimentos. Totalmente, hay muchos sectores que siguen trabajando, exponiéndose, y los empresarios no quieren discutir salarios. Muy bien, bueno, uno de los países que le está pasando mal con la pandemia es Bolivia. Tom, vos tenés novedades del país. Tema funerario de Bolivia. Vamos a situarnos en la ciudad de Cochabamba. Ante la falta de respuesta de los servicios para la inhumación de un cuerpo, una familia, a modo de protesta, cortó la calle con el ataúd de un fallecido. Según Juan Carlos Gorellana, que es el presidente de la Asociación Funeraria de Cochabamba, hay en estos momentos entre 20 y 30 cadáveres de víctimas de coronavirus confirmados o sospechados que permanecen en sus domicilios y que no encuentran un espacio en un horno crematorio o en el cementerio general. El colapso del sistema de salud está afectando a los más pobres desde ya, mientras, por otro lado, crecen las ganancias de las clínicas privadas. Los golpistas destilan casos de corrupción ya sin el más mínimo reparo para hacer negocios en el beneficio desde ya de su propia clase. Allá en Bolivia la vida de los trabajadores también importa y, bueno, esa es la situación en el país latinoamericano. Una situación, sí, muy compleja por lo sanitario. Evidentemente el gobierno golpista también ha empeorado toda la situación, así que vamos a ver si en la semana podemos profundizar un poco de este tema. Pero en Argentina, volviendo al ámbito local, no hay fútbol, todavía ni siquiera se están entrenando los equipos y por eso vivimos para variar un poco de lo que pasa en el exterior. Pero quien nos va a traer las últimas novedades es nuestro especialista en deportes, Augusto Dorado, que no descansa porque ayer estuvo en el Círculo Rojo, un programón y hoy a la mañana ya está firme acá con nosotros, siempre con sus remeras que uno tiene ganas de robarle todo el placar a Augusto. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pato, Lucho, Tom, Díaz? Buen día a todos, todas. ¿Cómo andás, Augusto? Peinado también y todo, ¿eh? Todo muy bien. Me dejaron de lado con los daños morricones, no sabía, me enteré por alerta spoiler, ¿eh? Sí, ¿viste? Bueno, un prócer de la música del cine. Así es. Bueno, Augusto, nos traías novedades del ámbito deportivo, de lo que se puede ver. Sí, más que nada porque, bueno, lo que hubo muchas fechas de fútbol europeo, lo que podemos decir es que en la Liga, que es el campeonato español, es el Real Madrid el que sigue puntero con el Barcelona joltándolo a cuatro puntos, ¿no? El Barça goleó 4-1 al Villarreal, mientras que el Real Madrid lo que hizo fue ganar de visitante por 1-0 al Athletic de Bilbao. Era el rival más difícil que le quedaba al merengue. Y, bueno, ganó con un penal de Sergio Ramos y eso desata un poco las quejas porque aparentemente los referees vienen siendo un poco benevolentes con el Real Madrid, ¿no? Le perdonaron un penal a Sergio Ramos, incluso un penal en contra del Real Madrid, así que, bueno, está un poco polémico la cosa. Pero, bueno, quedan 12 puntos por jugarse, cuatro fechas. Barcelona tiene chances todavía, pero en la fecha que viene tiene un clásico, que es el clásico catalán con el español. Así que, bueno, vamos a ver. A priori parece más accesible el fixture para el Real Madrid, pero, bueno, todavía hay que jugar. Por el lado de Italia, en la Liga Italiana, fue la Juventus el que ganó y está muy firme en la punta de la tabla. Ayer le ganó, en el clásico Turín, al Torino. Le ganó por 4 a 1 y el marcador lo abrió Paulo Dybal, así que hubo gol argentino. Hablando de argentinos, cayó el Inter de Milán, cayó de local en el Giuseppe Meazza, por 2 a 1. Y hubo un poquito de bronca injusta, me parece a mí, con Lautaro Martínez, porque, bueno, la autora de Rompenal le pegó muy en medio, como se ve un poquito ahí en la foto. Pero, bueno, la verdad, es un crack que le va a dar muchas alegrías al equipo de Milán al Inter. Por el lado de Inglaterra, bueno, con la Premier League ya definida, porque, bueno, el Liverpool se consagró campeón. ¿Cómo? Claro, el Liverpool, lo que charlamos hace un par de semanas, ¿no? Se consagró campeón después de muchos años. Claro, sí, disculpen que yo tenga un poco bajo el retorno. Claro, y la segunda división es por ahí donde está la emoción en Inglaterra, en lo que le llaman la Championship, porque es el Leeds United, dirigido por Marcelo Bielsa, el que está muy cerca del ascenso. El sábado le ganó al equipo del Blackburn Rovers por 3 a 1, y sigue en la punta del campeonato, cuando faltan solamente 5 fechas, ascienden 2 equipos, los 2 primeros. Así que, bueno, es una posibilidad bastante importante. Bielsa que la semana pasada cumplió 30 años como director técnico, debutó en la primera de News. Así que, bueno, ahí de paso les paso el chivo, que ayer en el Círculo Rojo, en el programa de Radio con Voz, hicimos una columna contando la trayectoria de Bielsa como DT. Bueno, y para cerrar, les hago una recomendación, más tranqui, para que puedan ver durante la semana, en el momento que quieran. No es por una cuestión de parcialidad, pero la Subcomisión de Mujeres de Independiente está haciendo un ciclo de entrevistas en su cuenta de Instagram, los sábados a la tarde, que la verdad que son un lujo. Ya entrevistaron a varias leyendas del club, como el arquero Carlos Goyen, como Luis Isla, como el loco Enrique, el chivo Paboni, Santo Oro, bueno, un montón de ídolos y figuras del rojo, grandes glorias, y lo hacen con un profesionalismo, la verdad, admirable, que a veces ni siquiera se ve en los grandes medios deportivos. Así que, les guste el fútbol, sean del club que sean, préstenle atención a las entrevistas de la Subcomisión de Mujeres en el Instagram de Independiente. Muy bien, lo anotamos a gusto, y recomendamos mucho la columna de ayer en el Círculo Rojo, todo el programa, gran editorial de Fernando Rosso también, que pueden encontrar en la izquierda diario. Así que todo, un programón, felicitaciones, muchas gracias por sumarte acá a los lunes también, a hacernos un panorama deportivo, es un placer para nosotros siempre. No, gracias, es un placer para mí, y lo banco mucho a Lucho Aguilar con Rocky. Salvo el Rocky IV, lo banco mucho. Salvo el Rocky IV para arriba, ya es inimputable, ¿no? Ya el Rocky IV, VI, VI. Sí, ahí ya. Sí, ya lo habito algo. Se rampó. Bueno, veremos, muy bien. Deja su voto para la consigna del día, Augusto Dorado. Gracias, Augusto. Así que esa es una muy buena noticia. La mínima estimada para hoy está en 7 grados y la máxima en 12 grados, pero sin embargo ahora hace 6 grados. Por eso el frío que tenías, Lucho. En la provincia de Buenos Aires la mínima está estimada en 3 grados y en estos momentos hacen 4 grados, pero de sensación térmica 1 grado. En Córdoba, también, abrazo la pleno con una mínima de 0, que es justo la temperatura que tienen ahora. En Rosario la mínima será de 3 grados y una máxima de 13. En Neuquén es el único lugar que está ahí más nuboso y se esperan lluvias y nevadas para la tarde o noche. Una mínima de 4 grados bajo cero y una máxima de 3. Y en estos momentos la temperatura justamente es de 3 grados bajo cero, pero la sensación térmica es de 5 grados bajo cero. Mamita. Bueno, para mañana en Buenos Aires la mínima se va a ubicar en torno a los 7 grados y la máxima en 10 y nos va a acompañar el sol nuevamente. Bueno, esperemos que salga un poquito, así nos sacamos un poco el frío. No, ¿querés que lea algunos mensajes que nos están llegando de la consigna del día? Vamos, vamos, dale. Porque hay un montón. Perdón. Bueno, Martín dice todas las de John Williams, en especial la de Star Wars. Pablo nos dice la banda de sonido de Matrix 1, La Rompía. Bernardo dice Cinema Paradiso, también la hizo Ennio Morricone. Ah, mirá, datazo, yo no me acordaba de eso. Yo tampoco. Bueno, Javi dice la banda de sonido de Amelie, de Jan Tiersen, y la de las películas de Almodóvar. Perdón. Me encantan, bueno, varias. Melina, la música Amalcord de Nino Rota, y siguen los consejos, después seguimos leyendo. Dale, ahí Ramón en Facebook dice, Gran banda de sonido, érase una vez en el oeste de Sergio Leone. Bueno, vamos tirando ahí los datos, 9 y 33 de la mañana. No se vayan, ya venimos, vamos a estar charlando qué es lo que está pasando en la provincia de Chubut. Quedate, ya volvemos. Alerta spoiler, por la izquierda Diario Multimedia. Se tenía que decir, y se dijo, con Jessica Alcaño, Lucía Ortega y Sol Bajar, de lunes a viernes a las 10 y media, por la izquierda Diario Multimedia. En Economía, decímela fácil, deuda externa, ¿hay que pagarla? Los bancos cada vez ganan más, mientras nuestros salarios cada vez compran menos. ¿Por qué? El mundo atraviesa una crisis sin precedentes, pero los economistas que defienden este sistema te quieren confundir. En Economía, decímela fácil, un programa para derribar sentidos comunes sobre los temas que nos afectan todos los días. Los jueves a las 20, 30 horas, por la izquierda Diario Multimedia. El sábado 11 de julio, te invitamos al acto internacional simultáneo. Desde Estados Unidos, con Julia Wallace y Mike Papas. Desde Francia, con Anás Cacil. Desde Brasil, con Marcelo Pablito y Leticia Parks. Y saludos desde Gran Bretaña, Alemania, Chile y Bolivia. Para sumarnos a la ola que recorre el mundo. Para repudiar toda forma de racismo. Para decir basta de violencia policial. Para apoyar las luchas de la juventud, de la clase trabajadora y de todos los oprimidos que estamos combatiendo y sufriendo las peores consecuencias del coronavirus. Que la crisis la paguen los capitalistas. Acto en 6 idiomas. Presentan Nicolás del Caño y Miriam Bregman. Conectate por una Internacional de la Revolución Socialista. Red Internacional La Izquierda Diario. Alerta Spoiler. Te anticipamos lo que nadie te cuenta. El mes pasado la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut reeditó el lanzamiento de un proyecto, de una iniciativa popular por el agua y por la tierra contra la mega minería. Este sábado hubo movilizaciones también en la provincia de Chubut a pesar del frío. Y para hablar un poco de qué es lo que viene pasando, de qué son estas asambleas que se están haciendo contra la mega minería y cuáles son las pretensiones de estas grandes empresas y del gobierno, estamos en comunicación con Leo Travaglia. Él es activista también de Chubut y de todo el proyecto que impulsa no a la mega minería, si a la tierra, si a la vida. Leo, muchas gracias por comunicarte con Alerta Spoiler, con tu tiempo. Acá Pato del Corro, Lucho Aguilar, te saludamos. Buenos días. Gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos. Bueno, desde hace ya casi décadas en Chubut, sea es que los distintos puntos vienen peleando contra la instalación de las mega mineras en esa provincia. Si vos tuvieras que hacer un repaso de los grandes hitos de estas peleas que viene dando el pueblo de Chubut para que conozca por ahí en otras provincias, en otros lugares del país, ¿cuáles te parece que fueron esos grandes hitos y cómo se explica este gran movimiento que lleva ya casi dos décadas? Y hay muchos grandes hitos, por ahí los más importantes han sido la expulsión del basurero nuclear, que se pensaba poner un basurero para la basura nuclear del mundo en Gastre. En el año 96 se termina de expulsar el proyecto, se abandona la construcción del mismo. Después, bueno, en el 2003, con la ley 5001, que es la que hasta el día de hoy nos estaría protegiendo, que prohíbe el uso de cianuro y algunos elementos en la minería. Después, grandes hitos, ha sido 2012, la represión tercerizada en un gobierno de Martín Busi, que era representante del PJ Kirchnerita, que tercerizó la represión con la UOCRA a un acampio antiminero cuando estaban tratando de pasar un marco regulatorio para la aprobación de la ley minera. Luego, bueno, la presentación de la primera IP, que terminó con el fraude legislativo en 2014, cuando a través de mensajitos de texto, los diputados con las mineras se pusieron de acuerdo para cambiar y profanar la ley que nosotros habíamos presentado y la aprobaron, pese a no ser lo que se estaba tratando. También con represión y con, bueno, con patovicas, con barra bravas que habían pagado para tener de enfrente nuestro, para armar bardos, ¿viste? Claro. Y bueno, pero se armó tanto revuelo, tanto con la represión de la UOCRA como con lo del fraude en la legislatura por la iniciativa popular anterior, que al final los gobiernos tuvieron que recular porque no hay licencia social en Chubut para la actividad. Bueno, sobre esto te quería preguntar, ahí hacías vos un buen repaso de los hitos, evidentemente en la provincia hay una gran actividad, leía algún dato, corregime si me equivoco, son 240.000 personas las que beben del agua del río Chubut, que es la fuente aparte no solamente de agua para la población, sino que le da obviamente vida a todo lo que es el valle, y mostrábamos los tweets, los mensajes que recibían los diputados, de parte de las mismas empresas, lo que vos nombrabas ahí estaba saliendo en pantalla. ¿Cuál viene siendo la posición de los partidos tradicionales con respecto a la entrada de la megaminería en la provincia? Y la posición depende del momento, cuando están de campaña están todos en contra de la megaminería porque saben que quien se mencione a favor perdería, porque la mayoría de la población está en contra de la actividad, pero una vez que están en el gobierno manda billete y ahí todos están con la minera que le pone, adorna a todos, compra las voluntades y siempre las convence. Leo, te hago una pregunta, Lucho, te habla cómo andás. ¿En este momento cuáles son los proyectos y de qué empresas que por ahí están en discusión, que se quieren impulsar? Hay muchísimos proyectos, se habla de, probablemente más decía en proyectos mineros, pero los que están haciendo más campaña en estos momentos son los de Pan American Silver en el proyecto Navidad, que es uno de los yacimientos de plata más grandes del mundo si se llega a explotar, que está en la meseta central. Y esto, tengo entendido que hubo también un escándalo político, por qué algunos de los lobistas de estas empresas se estuvieron juntando con los diputados. Sí, de hecho hay lobistas de esta empresa que son jefes comunales en la zona de la meseta y sí, Pan American se junta permanentemente. Claro. Se junta permanentemente con los políticos de todos los colores. Te hago una pregunta, vos hablabas de no hay licencia social, sin embargo un ministro de Arcioni, tengo entendido que hace poco, salió a decir que, lo contrario, digamos, que sí había una licencia social, que era como un grupo más separado, el de los ambientalistas, y hubo una respuesta muy fuerte de la población. Es que si hubiese licencia social, la minera se instaló en 2003. Ya estaría trabajando. Claro. Lo único que está impidiendo que la actividad florezca, digamos, entre comillas, es el repudio y la oposición de la gente. Es un tipo de extractivismo muy destructivo, que para poder trabajar necesita de hacer una zonificación de la provincia, o sea, dividir la provincia en segmentos, declarar las zonas de sacrificio, porque así le dicen los mismos mineros, y esas zonas de sacrificio, volarla completo con explosivos, y después pulverizar la roca con ácidos químicos y metales pesados, que irían a parar al agua, y polvo al aire, la tierra, o sea, aniquilarían todo. Según un mapa que hay circulando por ahí, capaz lo vieron, la zonificación ocuparía más del 60% de la provincia, que se pretende destruir directamente, completamente. Claro. Leo, te hago una pregunta, porque obviamente la lucha de Chubut es una de las luchas más simbólicas que tiene en los últimos años el movimiento ambientalista, pero ¿cómo ves vos, más allá de la provincia, en San Juan, Catamarca, Mendoza, que el movimiento ambientalista, ¿qué desafíos tiene? Porque el intento de avanzar con el extractivismo, Neuquén también, todo, excede a Chubut. ¿Cómo ves el movimiento? ¿Qué desafíos tiene? Y el gobierno tiene un desafío importante, porque son empresas muy poderosas, de los países más poderosos, que ven sus recursos agotarse, y tienen sus reservas, entre comillas, sus reservas, en estos territorios. Nuestro país lo vienen acogotando mucho con la situación de la deuda, entonces siempre como hay deudas para pagar, hay que pagarlas con algo, y en parte de sus negociaciones de deuda, suelen estar siempre los permisos para que estas empresas trabajen y exploten. ¿Estamos en comunicación? El riesgo es grande, porque se desplazan comunidades enteras, se arruinan ríos enteros, hay provincias donde la actividad minera está trabajando, que ha demostrado que no solamente no genera trabajo en general, sino que son más los puestos de trabajo que se pierden que los que se ganan, se arruinan las fuentes de agua, el suelo, la tierra, muchas enfermedades respiratorias, cáncer, o sea, para la gente que vive en las zonas aledañas a la megaminería es lo peor. Claro, y hemos visto, bueno, sí, casos como la lumbrera, el río Hachal, también las consecuencias que después tienen estos casos. Estamos en comunicación con Leo Travaglia, él es de la Asamblea No a la Mina en Chubut. Leo, para cerrar y agradecerte mucho la comunicación, ¿cómo impacta también en las movilizaciones en Chubut y en el movimiento que vienen desarrollando ustedes cuando, por ejemplo, se ven las enormes movilizaciones que se dieron en Mendoza a fines del año pasado y que también, que no es un tema en el que están solos, digamos, sino que hay muchas provincias que se están levantando? Bueno, las movilizaciones de Mendoza a fines del año pasado ayudaron a reavivar un poco la lucha a Can Chubut. Hubo un tiempo de mucho lobby, a fines del año pasado la población daba por instalada, ¿no? La minera, parecía que nos derrotaban, pero Mendoza nos dio un aire cómo dieron vuelta la cosa allá, ¿no? Cómo recuperaron y mantuvieron su ley y eso animó un montón. También ayudó, bueno, cuando aprobaron el Ministerio de Minería el año pasado que hubo represión a la salida de la legislatura porque en realidad le dieron facultades para trabajar la megaminería al Ministerio de Hidrocarburos, siendo que la minería estaba prohibida por ley. Claro. Entonces, bueno, hubo un poco de tensión con los manifestantes entre los que estaba yo ahí afuera y a seis de nosotros nos llevaron detenidos y nos armaron causas y eso también hizo salir a la gente y el costo político que temen, ¿no? Teniendo en cuenta que se venían unas elecciones de medio término y eso, finalmente dieron un poquito medio como marcha atrás, sacaron la palabra minería del Ministerio pero sigue estando regulado, pero no no se animaron a empezar ya a trabajar. La pandemia les venía como anillo al dedo porque nos habían metido a todos en la casa, pero al ver que el extractivismo no estaba haciendo cuarentena nos vimos forzados a romper la cuarentena para salir a movilizarnos y además esto de lanzar una nueva iniciativa popular con muchísimo más vigor y más fuerza que la anterior, articulado en más de 20 localidades al mismo tiempo, juntando las firmas y bueno, las mineras entraron tanto en pánico que empezaron a salir con todo en los medios hegemónicos a mentir y a decir que nosotros estábamos en contra del progreso, de que nosotros nos oponíamos al trabajo, de que los trabajadores estatales estábamos quebrando a la provincia y un montón de falacias más que ya nadie se las cree, acá los medios son tan obvios que están a favor de la mega minería que la gente cuando los ve dice te pagaron. Sí, 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 completamente, de hecho, bueno, justo me pasaba cuando estaba buscando algunas noticias para hacer que incluso la movilización que hizo el sábado que estábamos pasando algunas fotos y algo no se veía muy reflejada por lo menos en los principales diarios de la provincia. Leo, bueno, nos solidarizamos también con vos y con los compañeros y compañeras que fueron procesados por esta movilización, hemos pasado también las imágenes de ese momento, ¿no?, donde fue el desalojo de la CAMPE que también tuvo mucha repercusión en su momento, esperamos que, bueno, que siga la lucha con mucha más fuerza para frenar estos ataques también a la vida, en general, a la vida humana, pero también a la vida y de todo el ecosistema de ahí del Valle y de Chubut. Lo que podamos serles útiles, estamos a disposición acá desde la Izquierda Diario y Alerta Spoiler, te mandamos un fuerte abrazo, bueno, y sepan que cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros para difundirla. Dale, muchas gracias, agradecemos, estamos muy fuertes. Un abrazo grande, mucha fuerza. Quedate, ya volvemos. Alerta Spoiler por la Izquierda Diario Multimedia. ¡Gracias! And the time that we never spent It's up to you what you really want to do And I wonder if you knew how the story had to end up You hear what I say You do it anyway You say you don't know But oh, you're a backwards speaker It comes down Another night on the town And I'm wishing you were here Even though you're sitting with me I've been told that we all have a soul But I'm damned if I know If you're cold or a sold out I stay hot Keep the alibi Check me out Coming down Sweating after sundown Stray cats Know the flavor We're trash But what's inside Is worse Is what they've heard So they stay You hear what I say You do it anyway You say you don't know But oh, you're a backwards speaker You hear what I say You do it anyway You say you don't know But oh, you're a backwards speaker My hat's off And my gloves are too And I'm thinking That we're through So I write another letter It gets better If you sit some time Spend some time On your lines Cause we write Our own fiction Seems clear That the finish is near But can this really be the end If we're always here together I can't deal With the way that you feel So I'll wait With a face Poker straight Till the next day You hear what I say You do it anyway You say you don't know But oh, you're a backwards speaker You hear what I say You do it anyway You say you don't know But oh, you're a backwards speaker You hear what I say You say you don't know You say you don't know But oh, you're a backwards speaker You hear what I say You say you don't know But oh, you're a backwards speaker 9 y 51 You say you don't know In alerta Spoiler Seguimos Bueno, uno de También Otro de los temas que se viene discutiendo es como se va flexibilizando la cuarentena en una gran parte del país se empieza a discutir del regreso o no regreso a las clases especialmente en lo que es inicial, primaria y también secundaria Para esto estamos en comunicación con Federico Puy él es docente de la ciudad de Buenos Aires referente de acá del Sindicato de Unión de Trabajadores de la Educación y pueden escuchar pueden leer muchas veces sus columnas en la izquierda diario Muy buenos días Fede, Lucho, Pato te saludamos Hola, Pato, Lucho ¿Cómo va? Bien, ¿vos? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Fede ¿Vuelven las clases? ¿No vuelven las clases? ¿Vuelven las escuelas? ¿No vuelven las escuelas? Mirá, esa es la pregunta del millón el otro día estaba con mis propios chicos haciendo una clase por Zoom y los chicos tenían una idea como que volvían ya como que en septiembre por lo menos acá en Capital se volvía rápido y ahí tuvimos que ir charlando con ellos que la situación es compleja que es bastante contradictoria que nosotros estamos buscando obviamente regresar a clases porque queremos vernos con ellos seguir con todas las clases en la escuela pero también tenemos que cuidar toda la situación de salud higiene para ellos para sus familias para nosotros como laburantes y por eso estamos impulsando comisiones pero nosotros tenemos muchas ganas de volver ahora lo primero que hay que aclarar con esto es que la vuelta o sea no va a ser igual por provincias ni de forma ni de tiempo y el gobierno nacional ya anunció que será escalonado y en principio el primer protocolo que mandaron del gobierno nacional que fue aprobado en el Consejo Federal de Educación hace muy difícil que pensemos de esta manera la vuelta a las escuelas está hecho un poco a las apuradas y sin resolver varias cuestiones mira por ejemplo yo que soy acá docente en la zona de Barracas bueno vos Pato te acordás cuando peleábamos por ejemplo cuando vos eras legislador en la ciudad por el tema de vacantes ¿en qué escuela la ciudad de Buenos Aires se puede mantener? claro ¿en qué escuela se puede mantener por ejemplo un distanciamiento social como piden los gobiernos si tenemos aulas que son por ejemplo para 25 chicos y hay más de 30 eso es un gran tema pendiente o ayer miraba el informe especial que hicieron con los mobileros con Luchito y con Javi Brad ¿se pueden abrir las escuelas de la ciudad? si en el Bajo Flores en Barracas en Retiro todavía no hay agua o por ejemplo no solucionaron ni siquiera el problema de la alimentación que con mis compañeras Alejandrina Barra y Miriam Bregman logramos por ejemplo que no se dé más ese sanguichito pero sin embargo se sigue sin otorgar una alimentación de calidad con todos los nutrientes claro ahora entiendo uno de los puntos polémicos del protocolo que vos decías es el distanciamiento hay un problema general que es si hay aulas superpobladas andar separando a los pibes es una cosa no entran en el aula ya no entraban mucho menos se puede hacer eso después está no sé yo cuando lo escuché a Trota no sé qué te pasó a vos era como medio raro porque decía bueno todos los pibes viste los tenés distanciados de un metro y medio y decís ¿cómo hacés? te volvés loco ¿cómo lo hacés? ¿cuáles son los puntos más críticos de los protocolos que se están discutiendo? Sí, mira apenas escuchamos a Trota ahora que estamos los docentes con mucha tecnología empezaron a correr un montón de memes en los grupos de docentes lo llamamos protocolo burbuja el que mandaron ¿por qué lo llamamos así? porque está lejísimos de la realidad de las escuelas mira hay tres puntos que son totalmente controversiales del protocolo que mandaron uno plantean que la educación va a pasar a ser bimodal le dicen articulando tiempos de presencialidad en la escuela y de no presencialidad ¿qué patronal le va a dar permiso a las familias de nuestras escuelas para decir bueno esta semana sí esta semana no o un día sí o un día no cuando ni siquiera le pudieron garantizar las licencias durante toda esta cuarentena o por ejemplo hay otro punto en el protocolo que nos causaba mucha gracia por no decirlo de otra manera que decía que hay que gestionar los elementos de protección de limpieza acondicionar espacios en las escuelas para asegurar el distanciamiento mínimo promover los kits todo esto es lo que nos faltó durante todo este año que lo seguimos reclamando y el otro día por ejemplo una profe me contaba que ellos compran de su bolsillo el alcohol en gel para llegar a las escuelas cuando hacemos cuando repartimos los alimentos o si no las compran las cooperadoras o por ejemplo en la escuela comercial 19 de caballito los propios docentes hicieron las mascarillas con impresoras 3D entonces ¿quién va a garantizar todos estos elementos necesarios que exigen en los protocolos? y por distanciamiento dicen que tiene que ser 2 metros y medio entre todos los actores involucrados o sea personal docente no docente los chicos y esta distancia se puede reducir en un metro y medio dentro del aula siempre usando tapabocas lavándose las manos con ventilación etcétera por eso nosotros nos estamos preguntando si este protocolo está pensado realmente pedagógicamente y con un presupuesto acorde porque es muy difícil aplicarlo o es un protocolo que se está haciendo a las apuradas porque la verdadera urgencia es mantener y acrecentar las ganancias de los capitalistas abrir la economía y que obvio dejen a los chicos en la escuela para que las familias vayan a laburar en condiciones de insalubridad como vimos por ejemplo en la capital con la sobrera de Felford que denuncia que ya tiene más de 36 casos de COVID claro y hay un tema también con el contenido porque bueno es obvio no vas a decir bueno no existió este año no existió no se puede hacer eso es imposible pero vos que aparte das clases en primaria ¿cómo ves este problema de qué es lo que pueden enseñar a los chicos con estas modalidades que están teniendo? Mirá todo tiene su su complejidad y los docentes la verdad que se pusieron al hombre a la cabeza de poder garantizar lo que llamamos un acompañamiento pedagógico pero en términos de aprendizaje significativos hubo muy poco por parte del gobierno como propuesta pedagógica porque por ejemplo no charlamos ni discutimos la situación social de las familias no hablamos sobre las condiciones de higiene y salubridad en los barrios el gobierno no plantea que hay que hacer por ejemplo una gran divulgación científica de lo que es este virus en este sistema capitalista del sistema de salud o sea no hay ningún aprendizaje que de contenido vos digas bueno los chicos en esta situación tan de excepción podemos sacar otro aprendizaje mucho más significativo por eso nos lleva por ejemplo a preguntarnos cuando volvamos a las escuelas se está discutiendo este contenido se va a profundizar el carácter de clase de la educación no sé iremos a una educación cada vez más de plataforma como ya dicen varios pedagogos con estas empresas Zoom, Facebook, Amazon, Google que ya están metidos en las escuelas haciendo ganancias o no sé yo veo a los pibes por ejemplo repartidores peleando contra sus patronales y peleando por seguir estudiando y por otra escuela todo esto realmente comprendería algún aprendizaje significativo para que en esta experiencia podamos realmente tener otra educación esto queda claro también es verdad es una buena oportunidad incluso porque la situación social muchas veces habla de los problemas que hay en las familias también para que en las familias especialmente los chicos no piensen que en su familia lo que pasa es algo que está desconectado de la realidad por último Fede estuvo se las ve medio fuera de la mesa política por decirlo de alguna manera a las principales conducciones sindicales de docentes no sé cómo lo ves vos Sí es una discusión porque tanto lo del protocolo como lo que te decía antes la situación de las familias de los pibes secundarios o de primarios tiene que ir por el conjunto de los hijos CETERA tiene una representación nacional tiene sindicatos de base en todas las provincias y tendría que ponerse a la cabeza de que si volvemos a las aulas sean bajo otras condiciones de enseñar ese aprendizaje ellos vienen juntándose con el gobierno incluso avalaron este protocolo aprobándolo en el Consejo Federal de Educación no se le viene consultando a los actores a los docentes a las familias porque si realmente consultaran nuestras exigencias estas demandas serían otras son estas que mencionamos y pueden ser otras también pero tienen que tomar medidas urgentes porque se quiere apurar la vuelta a clases y por ejemplo yo escuchaba que ustedes venían tratando el problema de la deuda que hoy se empieza a cerrar quizás un capítulo en esto y Guzmán le hizo un ofertor a los bonistas bueno todo el protocolo la infraestructura la higiene ¿por qué esa deuda no se garantizaría por ejemplo para educación? o vemos o sea nosotros vamos a volver a las escuelas y va a haber más despidos en las familias mayor pobreza indigencia va a haber mayor desigualdad mientras otros ganadores no sé desde Techin Vicentín y todos esos los bancos no se les toca ninguna ganancia nosotros creemos como trabajadores de la educación que los sindicatos deberían tomar estas demandas deberíamos pensar como vos bien decís Pato que si volvemos a escuchar esta situación para discutir completamente otra educación en sus formas en sus contenidos en los intereses de la gran mayoría mejorar las escuelas su infraestructura y el contenido de la educación para que realmente la educación pase a ser un proceso creativo liberador y no lo que es actualmente estamos hablando con Federico Puyel es docente acá de la ciudad de Buenos Aires referente también de la unión de trabajadores de la educación de la oposición nos contaba un poco qué pasa en las escuelas si vuelven o no las clases y en qué situación lo tendrían que hacer te agradecemos mucho Fede por tu tiempo bueno seguramente vamos a seguir charlando bueno gracias Pato Lucho gracias un abrazo quédate ya volvemos alerta spoiler alerta spoiler por la izquierda diario multimedia ya está a la venta la historia del trotskismo norteamericano de James Cannon el trotskismo su nacimiento en el corazón del imperialismo durante la crisis del 30 implementamos delivery propio para Capital Gran Buenos Aires La Plata y Córdoba una nueva forma más rápida y económica de envío además sumamos nuevos ebooks conoce más en ediciones ips.com.ar seguinos en las redes Ediciones IPS Ideas para transformar el mundo inscribite en los nuevos cursos en vivo del campus virtual de la izquierda diario con encuentros semanales a las 18 horas introducción al Capital de Karl Marx con Esteban Mercatante el marxismo de León Trotsky con Cristian Castillo Matías Mayelo Emilio Salgado y Gabriel Piro El pensamiento de Gramsci Crisis Hegemonía y Revolución Permanente con Juan Dalmaso inscribite a los cursos del campus virtual de la izquierda diario Ideas para transformar el mundo Antes que sea tarde lunes a viernes a las 20 horas al final del día los hechos claves de la jornada y los principales debates de actualidad una mirada desde la izquierda con información exclusiva con Larisa Pérez y Celeste Vázquez Hoy sesionó el Congreso por segunda vez pero ¿qué fue lo que no discutió? Y sobre todo lo que vamos a ver es cuáles son las implicancias concretas que tiene esta discusión sobre la deuda para el común de la población Cine Sábados a las 15 horas Todos los fines de semana Un tema en debate y recomendaciones de películas con Violeta Brooke Cine y pandemia Hoy el capitalismo no es salud Con las salas cerradas en todo el mundo y las medidas de aislamiento crecen los consumos de cine online y las recomendaciones de contenidos Es un momento oportuno para buscar algunas películas que nos aporten ideas para pensar lo que está pasando No te vamos a arruinar tu serie o película preferida Houston tenemos un problema Yo y estos dos pelotudos todo es agitario I see dead people Te queremos contar lo que otros callan Alerta spoiler Alerta spoiler El final todavía no está escrito 10.03 de la mañana seguimos en Alerta spoiler Recordamos la consigna del día era ¿Qué banda de sonidos de una película te quedó? Es tu preferida Bueno, vamos a leer algunos mensajes El primero llegó al WhatsApp que hoy no creo que no lo leímos El 1123409864 No, si lo tiene Tom ahí siempre abierto Nos manda un mensaje y dice Siempre los escucho Es mi cumpleaños Soy Federico de Necochea Federico, le mandamos Un abrazo acá desde Alerta spoiler Buenísimo tener oyentes de todo el lugar Ahí Nunu te está pasando el feliz cumpleaños Bueno, espero que la pases lindo no tan encuarentenado como por acá Dice, terrible lo de las mineras Muy buena entrevista Un saludo desde Catamarca que es una de las provincias que también viene peleando fuerte contra la minería Por la consigna del día dicen Todas las de Tarantino juegan Es verdad Todas las de Tarantino juegan Eso no No hay nada que hacerle No se olviden de Oscar Argentino Santa Olalla Dicen No, Santa Olalla Hizo la de Misión Imposible Una de las de Misión Imposible ¿No era también? Me mataste Me mataste Bueno, está bien Y seguimos Sí, yo tengo otros Marcos dice El Padrino De Nino Rota Total Bueno, clásico Y Drácula Y Drácula La de Coppola Bueno, y Killer Muy recomendable Después Facundo de la Fuente Dice la banda de sonido de Amadeus Y la de Perros de la Calle ¿Qué más? Perros de la Calle Tarantino Y Amadeus Bueno, es Amadeus Que no tenía una buena banda de sonido Daniela Dice Desde Río Ceballos Eladísimo Me encantó el tema La bicicleta De Il Postino El cartero Claro Y bueno La banda sonora De La Misión La rompe toda Bueno Las italianas también Siempre ranquean bien Así que bueno Vamos a seguir Lucho Una de las provincias Donde también se puso picante Es lo que está pasando En Mendoza Ayer hubo Una represión Exactamente Los trabajadores Municipales Vienen reclamando Desde hace más de un mes Ya se habían sufrido Una represión Y en unos minutos Vamos a hablar luego Con Mailea Rodríguez Que es una diputada Del PTS En Frente de Izquierda Que está acompañando El reclamo Recordemos Vamos a estar viendo Cómo sigue esto Ahí en minutos Como decía Lucho Bueno Mientras Vamos a seguir Con el tema De los contagios En lo que está pasando En el personal De salud Digamos Un tema que Viene resonando Cada día más Como una crisis abierta Lía Sí Efectivamente Al viernes Y desde que se conoció El primer caso De COVID En el país Son 5.316 Trabajadores Y trabajadoras De la salud Que se han contagiado Y 20 Han fallecido Según un informe Del mismo Ministerio De Salud De la Nación Además Además Plantea Que el 65% Son mujeres Que la edad También oscila Entre los 30 Y los 39 Años Y que la región Con más contagios Es el AMBA Aunque se informan Más contagios En el interior Del país Como venimos reflejando Desde la izquierda A diario Como en Jujuy Y en Mendoza Y en otras provincias Y todo esto sucede Cuando aún No se ha dado El pico De la pandemia Este mismo informe También del ministerio Aclara que De esos 20 fallecidos 17 registraban Aunque sea Algún factor de riesgo Pero nada dicen Que en muchos casos Como vimos En el caso De María Esther Ledesma En el hospital Gandulfo A quien le rechazaron 5 pedidos De licencia Tanto en los hospitales Y clínicas No toman Las medidas necesarias Para quienes están En esta situación De riesgo En ese sentido Claudio Dele Carbonara Que es diputado Del PTS En el frente izquierda En la provincia De Buenos Aires Presentó un proyecto Para que se otorgue Una licencia especial A las y los trabajadores De la salud Que se encuentran Entre la población De riesgo Escuchemos Su informe Nos enteramos En la reunión De labor parlamentaria Que los bloques Mayoritarios Adelantaban La negativa A tratar Sobre tablas El proyecto Que presentamos Para otorgar Las licencias A los trabajadores De la salud Que son Partes Que son parte De los grupos De En riesgo Con enfermedades Preexistentes O mayores De 60 años A los trabajadores Nos da mucha bronca Escuchar Escuchar a diputados Acá en esta cámara Muy sueltos De cuerpo Decir Que vienen A defender A garantizar O ampliar Derechos Y a la hora De votar Una ley Que garantice El derecho De los Y las trabajadoras De la salud A tener licencia Son los primeros Que levantan la mano Para votar En contra Bueno En relación A eso Como les decía El PTS En el frente Izquierda En la provincia De Buenos Aires Presentó Ese proyecto De ley Para que Se hagan Efectivas Esas licencias Porque es De primer Orden Justamente Para poder Mantener El sistema Sanitario Tanto Público Como privado Porque por ejemplo En el mismo Informe Del Ministerio De Salud Cuenta que Se creó Un plan Nacional De cuidado De trabajadores Y trabajadoras De la salud Sin embargo Se multiplican Las denuncias Por falta De insumos Y de Elementos De protección Personal Por incumplimiento De los protocolos También E incluso Por la falta De pago De salarios Esto involucra A políticos De la ciudad A políticos De la provincia De Buenos Aires Y también De las distintas Provincias Y también A empresarios De la salud Privada De todos Los tipos Y bloques Políticos En la izquierda Diario Seguimos reflejando Lo que pasa Podés Enviarnos Las denuncias Las levantamos Y las difundimos Y los invito También a que vean La sección Especial Sobre Trabajadores Y trabajadoras De la salud Y el último programa Que emitimos Que se llama Primera línea Y salió Esta semana Muy completo El día El informe Vamos a seguir De cerca Hubo también Estuvo resonando El caso Del hospital Durán Acá en la ciudad De Buenos Aires También contra ataques Contra trabajadores Y trabajadoras De la salud Que venían Denunciando Estas condiciones En esta pandemia A los empresarios Y gobiernos No les interesa Tu salud En el ferrocarril Tenemos dos compañeros Que fallecieron Murió una enfermera Luego de haber pedido Seis veces Una licencia Lo que está sucediendo En esta multinacional Coca-Cola Las autoridades De la provincia Del municipio No entienden Que pueden funcionar Como un gran foco De contagio Es fundamental Poner en pie Comisiones de seguridad Higiene Acercanos tu denuncia Acá Le damos voz Whatsapp 112340 9864 112340 9864 Porque las vidas Trabajadoras Importan Bueno Y seguimos Con la campaña Las vidas Trabajadoras Importan Y la denuncia Que nos llegan Todos los días De los lugares De trabajo Hay muchas fábricas Empresas no esenciales Que siguen trabajando Y como recién contaba Alía también En los que están En primera línea Hay muchos contagios E incluso muertes La primera noticia De hoy Que nos llega Desde Metalsa Es un autopartista De la zona norte Que hace los chasis Para Toyota Para Volkswagen Y para Ford Donde los trabajadores Vienen denunciando Los casos De coronavirus Que se han Extendido En la fábrica La actitud De la empresa Tomaron una medida De fuerza Incluso por abajo Porque la UOM No viene haciendo nada Nos cuenta Lo que sucedió Uno de los trabajadores De Metalsa Que esta semana Tomaron algunas medidas Y ahora están Evaluando A ver cómo Seguir Porque los contagios Se extienden Metalsa es una De las empresas Que desde hace Muchos años Viene peleando También contra Bueno La UOM No es un sindicato Muy fácil Para armar Comisiones internas Antiburocráticas Totalmente Muchos de los delegados Que han formado Parte De la oposición Combativa Han sido despedidos Y reincorporados Justamente Uno de ellos Es el que nos manda Este mensaje Mi nombre es Ignacio Serrano Soy trabajador Despedido Y reinstalado En la empresa Metalsa Y bueno Lo que pasó Es que la semana Pasó hubo un caso En estampado De COVID Y esta semana Nos enteramos De dos casos En el sector T6 Nosotros como agrupación Sacamos una denuncia Pero la empresa Pretendía Mantenerlo en secreto Salimos con la exigencia Al gremio De parar A aplicar El protocolo De parar La fábrica Y bueno De hecho Fue lo que sucedió Por el descontento De los propios compañeros Que realmente Te sentís Que estás trabajando En medio De un riesgo inminente Por la mala gestión Que hace la empresa De esto Que lo que prioriza Es simplemente Seguir sacando chasis Y después veremos Ahora se está Desinfectando La mayoría De la planta Nuestra exigencia Es bueno La aplicación De test masivos Como se hizo En otras plantas A domicilio Para determinar Qué compañeros Fueron contagiados Bueno Eso era lo que sucedía En Metals En la zona norte También en la zona norte Pero en Pilar Y en otra empresa Que no es esencial Estamos hablando De Samsung También viene habiendo Reclamos Porque se extendieron Los casos De coronavirus Ya llegan a 18 La última noticia Es que el municipio Cerraría la planta Para sanitizarla Pero durante varias semanas Los trabajadores Tuvieron que seguir Yendo a producir Lavarropas Heladeras Sin las mínimas medidas Incluso denunciando Muchas actitudes De la empresa No solo en relación A los contagios Sino también En relación A el salario Que le viene contando Un corresponsal Metalúrgico Que conoce muy De cerca A esta empresa Nos mandaba Este informe Te miden la temperatura Para entrar Si da más de 37 grados Te hacen esperar En el frío O en la lluvia Hasta que da normal Y entras a laburar Como si nada Los que dieron positivo Esta semana De coronavirus Son trabajadores Que estuvieron En línea de producción Hasta que conocieron Los resultados De los hisopados Otra cosa Que también denunciaban Muchos De los que se sienten mal Adentro de la fábrica Luego Son retenidos Hasta que cumplen El horario laboral No podés sentirte mal Porque no te dejan Irte a tu casa O irte a recibir atención Bueno Otra denuncia fuerte Sobre todo Cómo juegan Con la vida De los trabajadores 18 casos Decíamos En Samsung Pilar El último Es una noticia Más lamentable Un cierre Y una limpieza Que llegó tarde Se trata de Alijor Quien fabrica Bueno Ustedes saben Tapas de empanadas También los panificados De la Salteña Que es en la zona norte Y venían denunciando Los trabajadores Una serie de contagios Ya había 13 La semana pasada A pesar de eso Se demoró La clausura Y la sanitización Los casos Llegaron a 20 Según nos denunciaron A la izquierda A diario Algunos de los referentes De esa empresa El sindicato Y la empresa Demoraron Y finalmente Nos tuvimos que Lamentablemente La empresa Se cerró Pero nos enteramos De la muerte De Ramón Frías Que es un trabajador Por COVID-19 Falleció Este fin de semana Mucho malestar Entre sus compañeros Y también Mucha bronca En el gremio De la alimentación Por la actitud De Daer Hay muchas empresas Esenciales Ya vimos como Felford Que fabrica bombones Perdón No esenciales Que siguieron produciendo Y en el caso De las que por ahí Se encargan De productos esenciales No le dan los elementos A los trabajadores Así que la agrupación Bordeaux Sacó una denuncia Una solidaridad Con la familia Y con sus compañeros Y también el reclamo De licencias pagas Para aquellos lugares Que no Pagas al 100% Para lugares Que no son esenciales Y también El reclamo De medidas De higiene Y seguridad Comisiones De higiene Y seguridad En los lugares Donde se sigue Trabajando Mañana vamos A seguir informando Sobre otros lugares Específicamente Sobre los supermercados Buenas compañeros De la izquierda diario Soy empleada De McDonald's Hace ya dos años Trabajo en el Gural Quinter Ramos Mejía Les hablo Un trabajador de YPF Los tercerizados De Aerolíneas Argentinas Nos organizamos Porque ya estamos cansados En Siderca Soy trabajadora De Nordelta Trabajo por hora Estamos en pie de lucha Muchas gracias Por difundir Nuestro reclamo Te contamos Lo que no sale En otros medios Te mostramos La realidad Y la voz De los trabajadores Las mujeres Y la juventud Mandanos tu denuncia Seguinos en las redes La izquierda diario El canal de historia Martes a las 18 horas Ideas Historias y revoluciones Desde una mirada marxista Está todo listo En cuando ardan Las plantaciones Se nos sumarán Desde las ciudades En este canal De la izquierda diario Te vamos a contar Cuál es el verdadero motor Que mueve la historia De la humanidad Ese motor Es la lucha de clases Como decía Carlos Marx Entrevistas sobre cultura Y pandemia Todos los domingos ¿Cómo será el mundo Que se viene Tras el COVID-19? Entrevistas para pensar Cortando el flujo De la información De internet Con Javier Gavino Lo importante No es entrar En el flujo Imparable De la información De internet Lo importante Es cortarlo Pensar Si te van a espolear Que sea por izquierda Que sea por izquierda Alerta Spoiler 10 y 17 de la mañana Seguimos en Alerta Spoiler En el día de ayer Hubo una fuerte represión En Mendoza La Unión Cívica Radical Que tanto habla De republicanismo Parece que es Un republicanismo A los palos Fueron detenidos Varios dirigentes Y activistas Del gremio docente Y de estatales Nicolás del Caño Miriam Redman Distintos referentes Del frente de izquierda Se solidarizaron También con estas represiones Pero queríamos Entablar comunicación Con Maile Rodríguez Ella es diputada Provincial de Mendoza Por el frente de izquierda Maile, muy buenos días Pato del Corro Lucho Aguilar Te saludamos Hola, qué tal Buen día, cómo están Qué tal, cómo estás vos Bueno, en primer lugar Contarnos un poco Qué fue lo que pasó ayer Quienes estaban acampando Cuál era el reclamo Y cómo terminó Sí, bueno Ayer Más o menos Al mediodía Nos enteramos Que Trabajadores municipales Estaban siendo reprimidos Por la policía De Mendoza En un Desalojo Súper violento Donde, bueno Se llevan detenidos A varios trabajadores Municipales Que estaban Acampando Acampando Entre comillas Estaban haciendo Bueno Una parte De sus jornadas De reclamos Diarios Y donde se encontraban También Dirigentes Sindicales Solidarios Como El Secretario General Del Sindicato De los Trabajadores De la Educación De Mendoza Junto a otros Dirigentes Sindicales Y a otros Trabajadores Y trabajadoras Solidarios Los trabajadores Municipales Hace más De 20 días Que vienen Reclamando Por sus condiciones Salariales Y laborales Son los Trabajadores Municipales De la Ciudad De Mendoza Que, bueno Como les decía Vienen reclamando Hace más De 20 días Son trabajadores Que cobran Entre 8.000 Y 10.000 Pesos Es decir Salarios De miseria Prácticamente Y que, bueno Que son de distintas Dependencias Pero De la Ciudad De Mendoza De todos modos Esta situación De los salarios De los trabajadores Municipales Se repite En toda la provincia Normalmente Pero Lo que también Reclaman Es igualdad En relación A Por ejemplo Las tercerizadas Que Según ellos Según ellos Dicen Les pagan Un poquito Más A sus Trabajadores Por el Mismo Trabajo Que ellos Realizan Para la Municipalidad De la Capital Maile Comandás Lucho Te saluda Veíamos Que fueron Finalmente Liberados Los Trabajadores Y los Quienes Se habían Solidarizado Entre ellos Dirigentes De SUTE Pero muchos Denunciaron Que sufrieron Golpizas Y tuvieron Que ir Al hospital ¿No? Sí Mira Nosotros Bueno Ayer Distintas Organizaciones Como siempre Cuando hay Detenidos Nos hicimos Presentes En Distintas Comisarías Porque además Eran tantos Los detenidos Que tuvieron Que trasladarlos A diferentes Comisarías Y bueno Nosotros Con Lautaro Jiménez Que es Senador Provincial Del CID Y un Diputado Este Del Partido Justicialista Tuvimos Que Hacer Digamos Una ronda De comisarías Para Poder Entrevistarnos Con Con los Compañeros Detenidos Y sí Nosotros Vimos También Incluso Yo por ejemplo Fui a la comisaría Donde estaban Detenidas Las mujeres Y cuando Fueron Liberadas Que fue Bastante Este Ahí no más Digamos De que yo Llegara a la comisaría Sí Este Se veía Que estaban Muy golpeadas Porque además La violencia Y la hazaña Con la que La policía Reprimió El día de ayer Hacía poco tiempo Que O sea Hace mucho Que no se veía Perdón Y además También hay una cuestión Particular En esta represión Que es que No hay ningún fiscal Que haya Dado la orden De reprimir Y eso es lo que Han dicho Incluso públicamente Este Y es lo que Nos dijeron A los legisladores Que nos entrevistamos Con el ayudante Fiscal Sino que fue Una represión Llevada adelante Estrictamente Por la policía De Mendoza Es decir Que aquí Lo que está sucediendo Es que ya La policía Evidentemente Toma Este Armas En el asunto Por mano propia ¿No? Entonces Nosotros también Estamos denunciando Esa situación Irregular Y al mismo tiempo Como vos decís Los compañeros Han tenido que ir A los hospitales Públicos Hay varios dirigentes Este Muy lesionados Y Y bueno Este Las mujeres También Sobre todo Sufrieron Lesiones Muy importantes Que bueno Eso también Es parte De la denuncia Que estamos Haciendo Ahora Corrígeme Maile Pero a pesar De toda Esta golpiza Y la forma Que actuó La policía Tengo entendida Que la secretaria De Derechos Humanos Y los funcionarios De Rodolfo Suárez Que es el intendente Radical Justificaron La represión Y dijeron Prácticamente Que se la habían Buscado Totalmente Sí De hecho El mismo día De ayer En la tarde De ayer Dirigentes De la Unión Cívica Radical Sacaron Un comunicado Público Justamente Fundamentalmente Dando la represión En que No eran Trabajadores Bueno El discurso De siempre No son Trabajadores Es la oposición Que se viste De reclamo Sindical Entonces Bueno De alguna Manera También Esto Es una provocación Que merece Todo el repudio Y sobre todo Bueno Lo que vos También señalabas La actitud De la Secretaria De Derechos Humanos De la provincia Que realmente Molesta muchísimo Porque además Esta Sabe bien Lo que es La represión Entonces Bueno Este Este tipo De cosas Llenan de bronca Y bueno No merecen Más que el repudio Y Por eso También Incluso Se han pensado Acciones Para Este Próximo Martes 10 Donde Se está Convocando Desde los Distintos Sindicatos También A repudiar Esta represión Y a seguir Con el reclamo Por los salarios De los trabajadores Por la apertura De paritarias Y por el Pago de los Aguinaldos Finalmente Que nunca se realizó Todavía Estamos en comunicación Con Mailea Rodríguez Ella es Diputada Provincial De Mendoza Donde ayer Bueno Hubo una fuerte Represión Contra trabajadores Municipales Y docentes Mailea Agradecemos Mucho La comunicación Vamos a seguir Seguramente La movilización Del día De mañana Y toda nuestra Solidaridad Con quienes Fueron Detenidos Bueno Muchísimas gracias A ustedes Y gracias Por difundir También Lo que está Sucediendo Aquí Un abrazo Lo que no sale En los grandes medios Lo tenés acá Alerta spoiler Por la izquierda Diario Multimedio No te vamos a arruinar Tu serie o película preferida Houston tenemos un problema Yo Y estos dos pelotudos Todo es sagitario Te queremos contar Lo que otros callan Alerta spoiler Alerta spoiler El final Todavía no está escrito 10 y 25 de la mañana De este día Lunes 6 de julio Del 2020 Nos llegan Algunos mensajes Siguen llegando Dice Buenas Soy estudiante De la escuela De teatro De la plata Aguante la izquierda Dice Muchas gracias Vamos Seguimos escuchando También Las bandas de sonido Que nos van mandando Vamos probando Por ahí de a poquito Florencia de Paternal Dice bailarina en la oscuridad Y Augusto Dice Lía Ennio Morricone También hizo parte De la banda de sonido De Atame De Almodóvar Que es un peliculón Con muy buena música Manolo manda saludos Después Alejandro dice Fue brutal La represión Hace bastante Vienen reclamando Por mejores condiciones Y la UCR Les paga salarios De miseria Bueno No creo que salga Esta vez Un repudio Del PRO A la represión Y a los derechos Y la república Y la democracia Etcétera Bueno Veremos Que es lo que pasa Vamos cerrando Ya Alerta Spoiler Nos están preguntando También mucho Que pasó Había un sorteo Los dibujos De disculpe En la molestia Se están estafando No 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 señor No se lo permito Ahora lo vamos a aclarar Se tenía que decir Jessica Lu Sol Van a hacer El sorteo Van a estar entregando También muchos Estuvieron pidiendo Los barbijos Del Izquierda Diario Vamos a ver Si podemos Ir alcanzando Algunos Muchas gracias Por acompañarnos Mañana Desde las 9 de la mañana Se conectan Acá En la Izquierda Diario En Alerta Spoiler Mientras le dan like A los videos Difunden Comparten Que ya viene Se tenía que decir Alerta Spoiler Te anticipamos Lo que nadie te cuenta Cuando te despiertes Es en la habitación Quieres abrir la puerta Pero duele el corazón Quieres abrir los ojos Pero no ves la razón Necesitas respirar Pero no hay aire Y a veces no se encuentra La razón Para un minuto más Seguir viviendo Hay tantas cosas Dentro de tu alcohol Que las neuronas Que las neuronas Pintan sus dibujos Y a su sol Cuando ya no quede voz Cuando suene esta canción Cuando canta el corazón Cuando canta el corazón Llega el eco de su voz No hay aire No hay aire No hay aire Como la mujer Yo no hay aire En la habitación Tiene la razón Hay tanta cosa metida en mi cabeza Que saturada no deja pensar Si en la noche en sueños por las calles voy perdido Las casas se derrumban sobre mí Ya no tiemblan tu cuerpo y empapadito de amor Solo hay ciertas cosas que salpican la pasión Quieres amanecer en un jardín Y te levantas boca abajo en un sillón Cuando ya no quede voz Cuando suena esta canción Cuando canta el corazón Y oiga y lejos de su mano Y oiga y lejos de su mano Activá esas redes La Izquierda Diario Multimedia en Instagram, Facebook y Twitter Por la Izquierda Diario Multimedia Buenas compañeros de la Izquierda Diario Soy empleada de McDonald's hace ya dos años Trabajo en el Gural Quinter Ramos Mejía Les hablo un trabajador de YPF Los tercerizados de Aerolíneas Argentina Nos organizamos porque ya estamos cansados En Siderca Soy trabajadora de Nordelta Trabajo por hora Estamos en pie de lucha Muchas gracias por difundir nuestro reclamo Te contamos lo que no sale en otros medios Te mostramos la realidad Y la voz de los trabajadores Las mujeres y la juventud Mándanos tu denuncia Seguinos en las redes La Izquierda Diario ¡Gracias por ver el video! Me and my best blue jeans We got swag and we got style Stretching out a country mile Me and my best blue jeans Oh, she likes the way we feel When we slide behind a wheel We like driving down any country road It don't matter where we go She likes singing And banging on my dash Hell, I ain't no Johnny Cash Me and my best blue jeans We got swag and we got style Stretching out a country mile Me and my best blue jeans Me and my best blue jeans Oh, she likes the way we feel We slide behind a wheel That's how we like it Got no money But money ain't got me Thank God for Dollar Tree She likes dancing She likes dancing And holding me so sweet Me and both my two blood feet Me and my best blue jeans We got swag and we got style We got swag and we got style Stretching out a country mile Me and my best blue jeans Oh, she likes the way we feel When we slide behind a wheel Me and my best blue jeans Oh, she likes the way we feel When we slide behind a wheel When we slide behind a wheel Oh, when we slide behind a wheel Oh, when we slide behind a wheel Hola, buenas tardes Usted se ha comunicado con el servicio al cliente en cuarentena Si es una empresa y cobra un aporte del Estado mientras despide Suspende trabajadores y fuga millones, marque uno Si usted es representante de un sindicato que deja tirado a los pibes y pibas, marque dos Si usted es un joven precarizado que quiere organizarse contra los miserables de siempre Marque tres Ha seleccionado la opción número tres, aguarde y será atendido Hola, mi nombre es Milena Te comunicaste con la red de jóvenes precarizados Somos trabajadores de todo el país de diferentes sectores Que nos unimos porque estamos cansados de nuestras condiciones de trabajo Los ritmos y los salarios miserables Que encima, ahora, en plena cuarentena, nos los recortan E incluso nos despiden Sumate a la red, donde nos cuidamos de los buchones Protegiendo nuestras identidades Porque si tocan a uno, nos organizamos miles Se tenía que decir y se dijo Y se dijo Con Jessica Alcaño, Lucía Ortega y Sol Bajar De lunes a viernes a las 10 y media Por la izquierda Diario Multimedia Muy buenos días, 10 y 36 Arrancamos, se tenía que decir Esta semana fría Vinimos hoy Yo tengo que decir que me viene emponchada Como sol Porque está bastante fresquito Pero bueno, arrancamos la semana Hoy con esta nueva modalidad de cuarentena Tenemos a Sol Bajar Muy buenos días, Sol Hola, Jessy, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, también con un poquito de frío Sí, vos no te sacaste la bufanda Yo no he sacado la bufanda Tengo el poncho acá atrás Toda re preparada Como también mucha frazada Ya, ya Sí, es la época Es la época Sí, falta un poquito más para el invierno, invierno Pero... Y del otro lado, para arrancar esta semana Tenemos también a Lu Ortega Buenos días, Lu ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo estás, Ceci? ¿Todo bien? Bien, todo bien Hola, Lu ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Hiciste cine, debate con amigas? ¿Cómo estuvo? Bueno, sí Hice el debate Pero la parte del cine Tengo que decir que no llegué Ah, o sea, fuiste a charquear, digamos Voy a charquear Porque me quedé totalmente dormida Estaba muy cansada Así que un besorno Pero parece que no me perdí de nada El viernes No, ¿no era una buena película? Parece que no Está bien Bueno, vos, Sol, ¿qué onda tu fin de... Yo tranqui, leyendo Mirando series Estuve viendo Dark La voy a recomendar también Está buena La empezaste de la 1 Empecé de 0 Me encantó, me gusta Estoy muy enganchada Sí, yo estoy con la última Voy avanzando pasito a pasito Muy buena, muy buena Bueno, pero el fin de semana También es un momento de reflexión De las cosas que... O momento donde uno se hace el tiempo Para hacer las cosas que uno aprendió También en esta cuarentena ¿No? Sí Yo tengo mis rutinas El fin de semana como que ya... Tengo una rutina O sea... ¿Cómo es? ¿Cómo es esa rutina? Y el fin de semana en general Voy al súper O voy a comprar Voy a la verdulería Y tengo ya como una... Ya debo admitir Que me fui construyendo Un nuevo talk Sobre la limpieza Y bueno, y ahí tengo que poner la verdura Con agua con lavandina Claro Todos los cuidados Todos los cuidados Sí, eso es Cosas que aprendí, digamos En la cuarentena también Que antes la verdad que... Bueno, uno lavaba la fruta Como antes, después Bueno, ahora más cuidados Que hay que tener... Obvio Vos, Lu, ¿qué cosas aprendiste nuevas En esta cuarentena? Y por empezar Empecé a cocinar Es lo que... Sí, acá la producción Siempre está muy feliz De todas las cosas ricas Que cocinas Está bueno A mí me gusta Cuando tengo tiempo Así, sobre todo Cocinar No la comida Así tipo cena Y eso Que es lo normal Sino Eso de Tipar Alguna torta Alguna cuestión especial Claro Acá nuestro Nuestro operador Pedro Dice que solo una vez Trajiste Que es poco O sea, que le gustó mucho Tu torta de mandarina Pero que quiere un poco más Bien, buenísimo Bueno, a ver Detrás de la escena Se está armando una polémica Acá, Lu Porque Sí, Nunu Nunu lo reta a Peter Y le dice ¿Y él qué trajo? No trajo nada No sabemos Qué aprendió a hacer Pedro en esta cuarentena Ahora le vamos a preguntar Bueno, que lo diga Bueno, lo tuyo entonces Es cocinar Recetas nuevas Así es Bien Yo tengo que Reconocer Aprendí algo Muy útil Que es Aprendí a destapar Cañerías Con un método Artesanal Muy eficaz Nada de eso acá Ah, usted ganá De llamar al plomero No, ¿saben qué? Busqué obviamente De todos los tutoriales De YouTube Son espectaculares No encuentran de todo Bueno, encontré Que para destapar La cañería Hay que hacer una mezcla Con vinagre Bicarbonato de sodio Posta que lo tirás Y hace como Eso me va a venir Muy bien Y es mágico Yo tengo algunos Estoy teniendo problemas En casa Me rompió el foco La luz Se me tapa El lavatorio De la cocina Me viene muy bien Así que sí Busqué eso Es una de las cosas Que aprendí Bueno, hoy queríamos Compartir esto Con ustedes Y preguntar ¿Qué cosa digo, Salud? Que en Google está todo Digo Ahí tenés alguna duda Sí, pero yo creo Que nuestros oyentes Deben tener también Un montón de tips Para compartirnos Para aprender Buscaremos en YouTube Sí, pero Está bueno Si nos facilita La información Si la socializamos A ver qué Por eso hoy Les vamos a preguntar Para compartir con ustedes Y que nos compartan También sus experiencias ¿Qué nuevo aprendieron A hacer en la cuarentena? Puede ser Puede ser nada También, ¿no? O sea Puede ser nada Puede ser algo Que tenga que ver Aprendí a hacer tapabocas También Algunos me salieron mal Algunos fueron testigos Bueno, todo lo que quieran Díganos ustedes ¿Qué es lo que aprendieron Nuevo a hacer En esta cuarentena? Sí, lo compartimos Entre todos Ahí, Nunu A Nunu se ve Que no No aprendió nada nuevo A comer más Sí, está bien Eso está muy bien Tengo muchas cosas A veces se me acumulan Cosas así en la baja Porque uso fuente 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 Bueno, ¿y a dónde Nos pueden escribir Sus comentarios? Nos pueden dejar Sus comentarios En nuestras redes sociales En YouTube Donde nos pueden ver Y escuchar en vivo También nos pueden escuchar Por streaming Y nos pueden dejar Sus comentarios Bueno, en Facebook En Instagram En Twitter Donde nos encuentran Como La Izquierda Diario En Instagram también Donde nos encuentran Como La Izquierda Multimedia Donde estamos subiendo Mucha información Así que esperamos Síganos Que nos sigan Que nos sigan Que nos sigan Claro, que nos sigan Que difundan Que si nos están viendo Por YouTube La campanita Se suscriban Para recibir toda la información Y que se suscriban También tenemos También tenemos novedades Con nuestro móvil Con nuestro móvil Con Luchito Y con Javi Brat Para contar las novedades Y hablar con quienes Sostienen el sistema de salud Sí, hablando del móvil De Luchito Vamos a recomendar Por supuesto Que el domingo Salió un resumen De los 100 días De estos 100 días De cuarentena Con lo mejor De los móviles De Luchito y Javi Así que lo pueden encontrar En el semanario De la Izquierda Diario Sí, lo que no van a encontrar En ningún otro medio De verdad Exactamente Y bueno También una de las novedades Lamentablemente Tenemos que decir Una nueva desaparición En la provincia De Buenos Aires Facundo Castro Está desaparecido Se apunta A la bonaerense Nuevamente Vamos a estar entrevistando A la mamá Cristina Así que quédense Vamos a tener toda la información Sobre este caso Quédense 10.43 Arrancamos Se tenía que decir Se tenía que decir El programa Que no le va a gustar Algunos Hombres y mujeres De la izquierda No dejan de sorprenderme Atrasan tanto Tanto Cállese Hombre horrible Y estamos orgullosas De eso Se tenía que decir De lunes a viernes A las 10 y media Por la Izquierda Diario Multimedia En economía Decímela fácil Deuda externa Hay que pagarla Los bancos Cada vez ganan más Mientras nuestros salarios Cada vez compran menos ¿Por qué? El mundo atraviesa Una crisis sin precedentes Pero los economistas Que defienden Con este sistema Te quieren confundir En economía Decímela fácil Un programa Para derribar Sentidos comunes Sobre los temas Que nos afectan Todos los días Los jueves A las 20 y 30 horas Por la Izquierda Diario Multimedia El sábado 11 de julio Te invitamos al acto Internacional simultáneo Desde Estados Unidos Los dueños de la revolución de la violencia policial Para apoyar Para apoyar las luchas de la juventud De la clase trabajadora Y de todos los oprimidos Que estamos combatiendo Y sufriendo las peores consecuencias del coronavirus Que la crisis La paguen los capitalistas Acto en 6 idiomas Presentan Nicolás del Caño Y Miriam Bregman Conectate Por una Internacional De la Revolución Socialista Red Internacional La Izquierda Diario Los dueños de todo También compran las noticias Acá no Se tenía que decir 10.46 Las noticias en Se tenía que decir Bueno, hay novedades Sobre el espionaje ilegal, ¿no? Sí, el fin de semana Hubo novedades Recordarán que el viernes Se dio a conocer la decisión De un juez de La Plata El juez Agustín Lemos Arias Que decidió apartar Al juez Villena De la causa Que lleva Una de las tantas causas De las 12 Que lleva el espionaje ilegal En Lomas de Zamora Esto había sido pedido Por los ex espías Que están imputados en la causa Leandro Araque Facundo Melo Y Jorge Saez Y se espera que a partir De esta decisión Haya como toda Una preparación De la defensa Para intentar plantear La nulidad De ciertos procedimientos Así que hay que seguir De cerca Todo lo que sucede Recordemos que Los motivos Por el cual Apartan al juez Villena De esta causa Según el juez Lemos Arias Es por falta De imparcialidad Da lugar a que Puede haber falta De imparcialidad Porque precisamente Villena Fue uno de los que Fue uno de los que dio El aval jurídico Al espionaje ilegal Que se hizo Durante el G20 Y también Fue uno de los que Avaló la intervención De teléfonos En el penal de Ezeiza De lo que surgieron Escuchas de distintos presos Del gobierno Del kirchnerismo Para reforzar Este señalamiento Sobre el juez Villena Rajendorfer El fin de semana En tiempo argentino Transcribe Una llamativa Declaración En la causa De Emiliano Mata Emiliano Mata Es uno de los que Hizo seguimiento Y espió A Santilli Del PRO Que hasta se sacó Una selfie Con él Y bueno Y cuando Villena Cuenta Rajendorfer Cuando Villena Le preguntó Por los contactos Que decía Tener Alan Ruiz Otro de los ex espías ¿Saben qué respondió Emiliano Mata? Dijo Los contactos Eran Bullrich Patricia Bullrich Montenegro Y usted Señalándolo Al propio juez Villena Que fue desplazado Otra de las novedades Es que se dieron a conocer Algunas de las declaraciones De Montenegro De Susana Martinego Perdón En la indagatoria Que se le hizo Durante el jueves Y lo novedoso Ahí es que apareció Un nombre Que no había aparecido Hasta ahora Que es el de Rafa Diceo El barra de boca Conocido Cuenta Martinego Sí, muy conocido Cuarta Martinego Que ella participó De algunas reuniones En un departamento En una casa Que tenían en Mataderos Que le llamaban La Cueva Que era donde Se reunía Este grupo De Super Mario Bros Y bueno Cuenta Susana Martinego Que participó Y que se lo cruzó Ahí A Rafa Diceo Así que veremos Qué pasa Con él Después Dos novedades más Para comentarles En declaraciones En la bicameral Martín Coste Que es Quien estuvo al mando De la contrainteligencia A la AFI A partir del 2018 Habló sobre El área De jurídicos De la AFI Esto salió publicado En el cohete A la luna Y comenta Que bajo la gestión De Arribas Magdalani Este área De jurídicos Fue la que más Expandió Y que además Tenía Agentes Operativos Es decir Que realizaban Tareas de espionaje Y demás Y también Otro de los datos Que dio Es que reafirmó Que la AFI Se llenó De policías Y expolicías Durante la gestión Arribas Magdalani Después Otra nota Que salió En el cohete A la luna Una nota De Bertoia Que habla De la escuela De inteligencia De la AFI Y muestra A mí me llamó La atención Lo quería comentar Particularmente Muestra uno De los informes Que eran como Las tareas Que le daban A los ingresantes Que estaban En la escuela De inteligencia Uno de esos informes Los publica Bertoia Y hace referencia Al paro Del 6 de abril Del 2017 Un paro general Y entonces El informe Arranca En la Panamericana Donde había Un corte Digamos Promovido Por la izquierda Y señala 6 de la mañana En la Panamericana Relata Que las organizaciones De izquierda Que estaban presentes Desde el PTS El Partido Obrero El MST La Agrupación Bordeaux De la Alimentación Identifican también A Nicolás del Caño Y a Cristian Castillo Dirigentes del PTS Del Frente de Izquierda Y después Bueno Luego cuentan El inicio De la represión Que hay detenidos Bueno Esto es un informe Como una tarea Para lograr A los ingresantes Es decir Una tarea práctica Desde que Ya lo forman A todo O sea Digamos Lo que se está viendo Ahora como espionaje ilegal Es algo que se enseña Evidentemente En la escuela De inteligencia Así que Así que Vamos a seguir Con novedades En la semana Pasamos ahora Otro de los escándalos Que digamos Tuvo mucha repercusión Desde el sábado El crimen De Gutiérrez Que hubo polémicas También entre El gobierno Y sectores De Juntos por el Cambio ¿No, Lu? No, no estamos A ver Esperá Lu Que no te estamos Escuchando Ah, no No está funcionando Lu A ver Bueno Porque recién Al principio Podíamos escucharla Sin problema Bien Bueno Ahora Tratamos de hacer La conexión Pasamos a Neuquén Mientras que Echaron a la Pasamos a Neuquén Sí, a Neuquén Echaron a la directora De emergencia Por denunciar Contagios Y falta de protección La médica Luciana Ortiz Luciana Ortiz Luna Perdón Había creado Hace 8 años El sistema Integrado De emergencias De Neuquén 100 Se lo conoce Con esa Por sus siglas Digamos Esta semana La removieron A ella Y también A otros 9 integrantes De la dirección Por supuestamente No seguir Los lineamientos De la provincia Habían hecho Públicos 17 contagios Y habían denunciado Faltas de medidas De protección Para el personal De salud Escuchemos Un audio De Ortiz Durante la semana Pasada Empezamos a detectar Compañeros Que en los testeos Frecuentes Que hacíamos También impulsados Todos desde el servicio En un principio En un principio No eran autorizados Por la dirección De epidemiología Ni por el ministerio Los pedíamos Nosotros Para un testeo Regular del personal De salud Aún así Los empezamos a hacer Y empezamos A detectar Algunos de nuestros Compañeros positivos A raíz A raíz de estas Falencias Y de una Creciente Cantidad De trabajadores Del 100 Contagiados Que resultaron Ser 17 Fue que Enfatizamos Los pedidos Y endurecimos También Las manifestaciones Y el viernes Recibí La llamada Telefónica De la señora Subsecretaria De salud De Neuquén La doctora Echauri Diciéndome Que me removía Del cargo El cual Ocupo Hace Nueve años Por No seguir Los lineamientos Del ministerio De salud Quiero Resaltar Que De los 17 Trabajadores Del sistema Integrado De emergencias No Fue Llamado Ni uno Solo Para ver Su estado De salud No fueron Consultados En sus Necesidades No fueron Tenidos En cuenta Como trabajadores Contagiados Y Fueron Realmente Olvidados Y dejados De lado Y en mi lugar Fue puesta Una conducción Que Nada tiene De conocimiento En relación A las emergencias Y fue Realmente Súbito Si El no Seguir Lineamientos De un Ministerio El cual Ignora Y subestima A un Trabajador De salud O tiene Este tipo De Formas Realmente Prefiero No seguir Esos lineamientos Y seguir Trabajando Como médica De emergencias Donde me toque Trabajar Y acompañar A los Compañeros Míos Que están Contagiados Hasta su Recuperación Bien Y seguimos Con las Noticias Ahora sí Estamos de nuevo En conexión Con Lu Crimen De Fabián Gutiérrez Hubo Polémicas Entre el Gobierno Y sectores De Juntos Por el Cambio Lu ¿Vos nos Ibas a Contar un Poco Sobre Esto Sí Como decía Jessy Es un Escándalo Que El Sábado Apareció Asesinado Fabián Gutiérrez Es el Ex Secretario De Cristina Fernández De Kirchner Todo Indica Según Declaró El Juez Que lleva La Causa Que El Móvil Es Económico Pero Durante Todo el Fin de Semana Fue Un Hecho Que Disparó Polémicas Entre El Gobierno Y Sectores De Juntos Por El Cambio Y También Al Interior De Esa Coalición Opositora Algunos Referentes De Juntos Por El Cambio Emitieron Un Comunicado Titulado Un Crimen De Extrema Gravedad Institucional Dando Entender Que Hay Detrás Del Móvil Que Sería Un Móvil Político Según Ese Comunicado Tanto El Presidente Alberto Fernández Como El Jefe De Gabinete Santiago Cafiero Salieron Al Cruce Tildándolo De Alfredo Cornejo Y Alejandra Lorden De La UCR También Maximiliano Ferraro Y Mariana Zubik De La Coalición Cívica Y Patricia Bullrich Además Tuiteó Acusando A Alberto Fernández De Ser Uno De Los Primeros En Vincular Al Gobierno Anterior Con La Desaparición De Maldonado Bueno Sergio Maldonado Cruzó A La Ex Ministra Bullrich Y Le Dijo Te Recuerdo Patricia Bullrich Mediante Un Twitter Te Recuerdo Que El 16 De Agosto De 2017 Dije No Voy A Tirar Ningún Germán Por La Ventana Lejos Estudiste De Realizar Una Investigación Por La Desaparición Forzada Seguida De Muerte Encubriste Mentiste Y Atacaste Bullrich Es Responsable Justicia Por Santiago En Lo Que Sergio Maldonado Al Interior Del Pro Hubo Sectores Que Se Separaron Del Comunicado Por Ejemplo Nicolás Mazot En Declaraciones Radiales A Ser En Futuro Reconoció Que No Había Fido Consultado Por El Comunicado Y Que No Se Sentía Representado Por El mismo Bueno Polémico Hubo También Declaraciones Polémicas También Del Intendente De José C. Paz Mario Igi Sí Exactamente Mario Igi Dijo Que Para Fines De Agosto Vamos A Estar En Una Situación Como El 2001 Esas Fueron Desclaraciones Fue Una Entrevista Que Le Hizo Fonte Becchia En El Diario Perfil Que Salió Publicada Ayer Hizo Varios Definiciones Este Pronóstico Anunciando Un Nuevo 2001 Agregó También Los Citamos Viví Los Dos Saqueos Que Hubo 2001 Y Veo Que Se Está Superando Una Línea La Gente Ya No Respeta A Los Funcionarios Veo Todo Mal Como Si Fuera Culpa De Ellos El Presidente El Intendente Un Concejal Les adjudican La Situación Que Tienen Y Frente A Este Pronóstico Lo Que Pide Mario Igi Es Mayor Presencia De Fuerzas Federales Alegando Que Es Necesario Para Contener La Situación Que Se Pasó En La Provincia De Buenos Aires De Tener 18.000 Efectivos A Desplegar 40.000 Efectivos Policiales Es Importante Recordar También Frente A Estas Afirmaciones Que Como Venimos Denunciando Acá La Correp Y También Distintos Organismos De Derechos Humanos Vienen Aumentando Desde El Inicio De La Cuarentena Muchos De Socialista Afirmó Que Tiene Falta De Experiencia Y Que No Pueda Hacer Pie Todavía En La Provincia Y Agregó Que Si Hoy Subsiste Es Porque Lo Asiste La Nación Que Sin La Nación No Podría Sostenerse En La Provincia Bueno Veremos Si Hay También Respuestas Por Parte De Otros Sectores De La Coalición De Gobierno Ahora Vamos A Pasar Al Plano Internacional Trump Reafirmó Que Su Gobierno Estará Siempre En Contra Del Socialismo Creo Que No Hace Falta Que Lo Diga Ya Lo Sabemos Si Efectivamente Bueno El Presidente Norteamericano Tuvo Un Fin De Semana A Puro Discurso Primero Bueno Fue El Sábado Con Motivo De La Conmemoración Del 4 De Julio El Día De La Independencia Estadounidense Y El Domingo Saludó A Venezuela Por Su Emancipación En Ambas Ocasiones Buscó Profundizar Las Diferencias Con Los Pueblos En General Particularmente Con Los Pueblos Originarios En El Monte Rushmore De Dakota Del Sur Se Realizó El Acto Oficial Del 4 De Julio Allí Trump Apostó A la División Y Al En Enfrentamiento Contra El Pueblo Movilizado En Contra De La Represión Estatal Estilo Muy Distinto Al Acostumbrado Tuvo Un Discurso Más Bien Conciliador De Unidad Nacional Poco Creíble Voy a Citar Algo Que Dijo Ahora Estamos En Proceso De Derrotar A La Izquierda Radical Los Marxistas Los Anarquistas Los Agitadores Los Saqueadores Y A La Gente Que En Muchas Instancias No Sabe En Absoluto Lo Que Está Haciendo Dijo Trump Bueno La Famosa Ladera Dakota Del Sur Donde Están Esculpidos Los Rostros Muy Famosos De Los Ex Presidentes George Washington Thomas Jefferson Abraham Lincoln Roosevelt Es Bueno Para Miles De Indígenas Estadounidenses Es Un Lugar Sagrado En El Que Tallaron Bueno Los Rostros De Sus Colonizadores Todo Un Mensaje No Permitiremos Que Turbas Airadas Derriben Nuestras Estatuas Borren Nuestra Historia Adoctrinen A Nuestros Niños O Pisoteen Nuestras Libertades Dijo Trump Al lanzar Una Defensa Al estilo De Vida Norteamericano Que Aseguró Empezó En 1942 Cuando Colón Descubrió América Eso Fue Lo Que Dijo En Medio De Un Repunte De Los Casos Por Coronavirus Que Ya Suman Más De 2.800.000 Contagios 129.947 Muertes Volvió A Cargar Contra China Por El Supuesto Origen Del Virus Trump Resultó Muy Criticado Por Utilizar Su Tono Electoral Triunfalista Cuando Dijo Que En El 99% De Los Casos El Virus Es Inofensivo También Aseguró Que El Aumento De Casos Es Porque Testean Mucho Bueno Miembros Del Área De Salud Del Propio Gobierno Como El Doctor Stephen Han Director Del Comisionado De Administración De Drogas Y Alimentos Salieron A Negar Esas Consideraciones Del Presidente Estadounidense Viste Sol Que Incluso Ahora Que Están Con La Campaña Hay Un Sector De Republicanos Que Están Haciendo Campaña Contra Trump Por Biden Eso También Tiene Varios Sectores Hasta De su Partido Ya En Contra Exactamente Bueno Ayer Domingo En Conmemoración De La Independencia De Venezuela Trump También Aprovechó Para Saludar Y Bueno Volver A Amenazar Al Pueblo Venezolano En Un Comunicado Oficial De La Casa Blanca Reafirmó Que Su Gobierno Estará Siempre En Contra Del Socialismo Y Que Trabaja Para Que El Pueblo Venezolano Pueda Librarse Del Tirano Maduro Así Que Bueno Muchos Frentes Internos Y También Un Enemigo Externo Que Quiere Instalar Trump Contra La Idea Del Socialismo Y Que Significa Digamos Bueno Ahora Nos Vamos A Brasil Que También Crecen Los Contagios Y Los Fallecidos ¿No Lu? Si El Ministerio De Salud Brasilero Reportó Ayer Que 602 Personas Murieron Y Otras 26.051 Fueron Diagnosticadas Por Coronavirus En Las Últimas 24 Horas O sea En El Último Día 26.000 Nuevos Diagnósticos Si Bien Cayó A Casi La Mitad La Cifra De Fallecidos Los fines De Semana Suelen Dar Números Más Bajos Y Estos Números Van A Rebotar En General Los Lunes Y Martes Además De La Vuelta De Bares Restaurants Y Gimnasios Ayer Volvieron Las Misas En Río De Janeiro Brasil Contabiliza 1.603.055 Contagios Y 1.029.000 Perdón 1.029.045 Recuperados Y Casi 65.000 Muerte Quédate Ya volvemos Ya volvemos Se tenía que decir Y se dijo Por la Izquierda Diario Multimedia Flores en la boca Para ir a buscarte Vengo a levantarte Yo vengo a levantarte Flores en la boca Para ir a buscarte Vengo a levantarte Hoy vengo a levantarte Flores en la boca Para ir a buscarte Vengo a levantarte Yo vengo a levantarte Flores en la boca Para ir a buscarte Vengo a levantarte Hoy vengo a levantarte Un muerto en su tumba habló Me dijo que venga a verte Que Que Ni en la muerte Olvidó A quien quiso Seriamente Su Mano fría Posó Sobre mi hombro Y suavemente Puso en mi pecho Esta flor Hay como un presente Hay como un presente Un borrachito pasó y me envalentonó para verte Dijo que es santo el amor Que un borracho nunca miente Desamarré mi pudor con un poco de agua al diente Y puso en mi boca una flor Hay como un presente Hay como un presente Flores en la boca Para ir a buscarte Vengo a levantarte verse en mi boca Para ir a buscarte Vengo a levantarte Hoy vengo a levantarte verse en la boca Para ir a buscarte, vengo a levantarte Vengo a levantarte, pones en la boca Para ir a buscarte, vengo a levantarte Vengo a levantarte, vengo a levantarte 11.05, seguimos en Se Tenía Que Decir Tenemos dos cosas muy importantes para decirle Una es que hoy se tiene que quedar hasta el final del programa Porque vamos a anunciar quién va a ser el ganador De estos originales de Disculpen la Molestia Que los anunciamos el viernes, son tres Los encuentran, si quieren, en la cuenta de Instagram La izquierda multimedia Que estuvieron participando un montón durante el fin de semana Bueno, hoy vamos a anunciar quién se va a llevar estos originales Que están en acuarela, hermosos Así que quédense, sobre todo si participaron Y ya van a venir nuevos sorteos Van a venir nuevos sorteos Igual quedamos que nosotras no podemos participar No queda bien, hay conflicto de intereses No queda bien También queríamos recordarles la consigna del día de hoy Es qué nuevo aprendiste a hacer en cuarentena Ya te digo que hay bastantes mensajes acá Bien, a ver, contame, quiero saber Bueno, acá igual yo quisiera preguntar Porque Gabriela Litz dice Para lavar la verdura, creo que me contesta Para lavar la verdura lo mejor es vinagre blanco Necesito saber si es vinagre blanco en general O en tiempos de cuarentena Yo lavandina, le pongo a todo Yo le tengo un poco de miedo De usar tanta lavandina Lavandina, lavandina, lavandina Bueno, acá para el WhatsApp Nos llegaron algunos saludos Dice, buen día Un saludo a Tití de Educación C de La Plata Junta Interna ATE Puñitos Y después acá dicen Aprendí a abordar y a no abrir la puerta Para ir a jugar Mentira, ya quiero salir Saludos desde Santa Cruz Muy bien Bueno, acá hay otro Aprendí a hacer pan casero que es barato Un beso Bien, esa es una buena recomendación Brian Luna dice Aprendí que Coto se cagan todos nosotros Los empleados Es una gran conclusión Cecilia Rodríguez dice Aprendí a hacer budín de banana Y también que tener sexo Debería reconocerse como una necesidad básica Bien, creo que va a tener varios adeptos Y adeptas Bueno, y acá un saludo también de Carla Buen día Saludos desde Tucumán Desde acá los escuchamos Porque son los únicos que muestran La realidad de la represión policial Gracias, muy buen programa Bueno, gracias por todos los comentarios Sigan mandándonos a ver Qué nuevo aprendieron Desde el inicio de esta cuarentena Que los vamos Y las vamos a estar leyendo Ya volvemos Los dueños de todo También compran las noticias Acá no Acá no Se tenía que decir Entrevistas sobre cultura y pandemia Todos los domingos ¿Cómo será el mundo que se viene tras el COVID-19? Entrevistas para pensar Cortando el flujo de la información de Internet Con Javier Gavino Lo importante no es entrar en el flujo imparable de la información de Internet Lo importante es cortarlo Pensar La Izquierda Diario Ahora también es radio y TV Desde el 26 de mayo La Izquierda Diario Multimedia Información Ideas Cultura Con programación diaria en vivo Y on demand Somos un medio que crece La voz que te cuenta lo que otros callan Donde todos Pueden ser corresponsales Con información internacional actualizada Conectados por nuestra red de diarios En 8 idiomas Y 14 países Ellos Los dueños de todo También tienen sus medios Nosotros Hacemos periodismo desde adentro de los hospitales Los barrios Las escuelas Y los lugares de trabajo Queremos actualizar y difundir las ideas socialistas Para construir una alternativa al capitalismo Que solo ofrece crisis Por eso Te invitamos a conocer este nuevo multimedia Impulsado por el PTS en el frente de izquierda Con programación diaria en vivo y on demand Ayudanos a difundirla Desde el 26 de mayo Diario Radio y TV La izquierda Diario Multimedia Ya está a la venta La historia del trosquismo norteamericano De James Cannon El trosquismo Su nacimiento en el corazón del imperialismo Durante la crisis del 30 Implementamos Delivery propio Para Capital Gran Buenos Aires La Plata y Córdoba Una nueva forma más rápida Y económica de envío Además sumamos nuevos ebooks Conoce más en edicionesips.com.ar Seguinos en las redes Ediciones IPS Ideas para transformar el mundo Inscribite en los nuevos cursos en vivo Del Campus Virtual de la Izquierda Diario Con encuentros semanales a las 18 horas Introducción al Capital de Karl Marx Con Esteban Mercatante El Marxismo de León Trotsky Con Cristian Castillo Matías Mayelo Emilio Salgado Y Gabriel Piro El Pensamiento de Gramsci Crisis Hegemonía Y Revolución Permanente Con Juan Dalmaso Inscribite a los cursos del Campus Virtual de la Izquierda Diario Ideas Para transformar el mundo El Canal de Historia Martes a las 18 horas Ideas Historias y revoluciones Desde una mirada marxista Está todo listo En cuando ardan las plantaciones Se nos sumarán desde las ciudades En este canal de la Izquierda Diario Te vamos a contar Cuál es el verdadero motor Que mueve la historia de la humanidad Ese motor Es la lucha de clases Como decía Carlos Marx Antes que sea tarde Lunes a viernes A las 20 horas Al final del día Los hechos claves de la jornada Y los principales debates de actualidad Una mirada desde la izquierda Con información exclusiva Con Larisa Pérez Y Celeste Vázquez Hoy sesionó el Congreso Por segunda vez Pero ¿Qué fue lo que no discutió? Y sobre todo Lo que vamos a ver es Cuáles son las implicancias Concretas Que tiene esta discusión Sobre la deuda Para el común de la población Alerta Spoiler Lo que pasa en la Argentina y el mundo Con Pato del Corro Lucho Aguilar Lía Pesaresi Y Ton Mascolo Para arrancar el día Informate por izquierda De lunes a viernes Desde las 9 de la mañana Por la izquierda Diario Multimedio Cine Sábados a las 15 horas Todos los fines de semana Un tema en debate Y recomendaciones de películas Con Violeta Brooke Cine y pandemia Hoy el capitalismo no es salud Con las salas cerradas en todo el mundo Y las medidas de aislamiento Crecen los consumos de cine online Y las recomendaciones de contenidos Es un momento oportuno Para buscar algunas películas Que nos aporten ideas Para pensar lo que está pasando En economía Decímela fácil Deuda externa ¿Hay que pagarla? Los bancos cada vez ganan más Mientras nuestros salarios Cada vez compran menos ¿Por qué? El mundo atraviesa una crisis sin precedentes Pero los economistas Que defienden este sistema Te quieren confundir En economía Decímela fácil Un programa para derribar sentidos comunes Sobre los temas que nos afectan todos los días Los jueves a las 20, 30 horas Por la izquierda Diario Multimedia El sábado 11 de julio Te invitamos al acto internacional simultáneo Desde Estados Unidos Con Julia Wallace Y Mike Papas Desde Francia Con Anas Cacil Desde Brasil Con Marcelo Pablito Y Leticia Parks Y saludos desde Gran Bretaña Alemania Chile Y Bolivia Para sumarnos a la ola que recorre el mundo Para repudiar toda forma de racismo Para decir basta de violencia policial Para apoyar las luchas de la juventud De la clase trabajadora Y de todos los oprimidos Que estamos combatiendo Y sufriendo las peores consecuencias del coronavirus Que la crisis La paguen los capitalistas Acto en 6 idiomas Presentan Nicolás del Caño Y Miriam Bregman Conectate Por una Internacional De la Revolución Socialista Red Internacional La Izquierda Diario Se tenía que decir El programa que no le va a gustar a algunas Muy politizada Muy de izquierda Demasiado, demasiado Y estamos orgullosas de eso Se tenía que decir De lunes a viernes a las 10 y media Por la Izquierda Diario Multimedia Ya casi las 11 y cuarto De este lunes 6 de julio Y hubo varios anuncios económicos Así que tenemos a Lu Que nos va a contar Cuáles son las claves económicas Para esta semana Bueno, Jessy Yo seleccioné tres Que para mí son las más importantes Obviamente Lo primero de todo Es la cuestión de la deuda Ya estuvimos comentando Que el gobierno presentó Una nueva oferta de canje Para los bonistas externos Para la deuda que está En jurisdicción extranjera Ayer emitió un comunicado En el que confirmó Que hoy va a presentar La nueva oferta Ante la SEC Que es la Comisión de Valores De Estados Unidos Porque recordemos Que estos bonos Tienen jurisdicción extranjera Que es una condición Que viene Desde los canjes Del 2005 Desde el kirchnerismo Y después con el macrismo Esto hace que Cada nueva oferta El gobierno la tenga que presentar En Estados Unidos Bueno, la primera Había sido El 22 de abril Después de eso Nosotros Fuimos escuchando Que había más ofertas Que iban mejorando La oferta y todo Pero estas eran Comunicaciones informales En sí hubieron Dos ofertas En los papeles Esta es la segunda Cuyo plazo Vence el 4 de agosto Y el cierre final Del proceso Sería el 28 de agosto Si es que Logran La mayoría Que necesitan Para que acuerden Los bonistas ¿Qué tiene de nuevo Esta oferta? Bueno Claramente Que el gobierno La mejoró Muchísimo O sea Ya la primera Planteaba Que era La oferta Más sostenible Que podía tener Pero Ahora vuelve A decir lo mismo Cediendo Un 32% Está mejorando En promedio Un 32% El valor De los cupones O sea El cupón Valía Alrededor De 40 Dólares En la primera Oferta Ya en abril Y ahora Pasa a valer En promedio Alrededor De 53,5 Dólares Es una mejora Del 32% Según el gobierno La nueva oferta Como decía Constituye El máximo El último esfuerzo Que la Argentina Puede hacer Para sus Alrededor Igual Esto es como Que viene Ya hace rato Es como Viste Cuando volvés A grabar Un contacto En el celular Y decís Este es el de verdad Este es el posta 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 O sea Venimos ya O sea Puede ser que se sigan Extendiendo los plazos O de verdad Va a ser el último Bueno Eso Para mí Se puede seguir Extendiendo El problema Que tiene Ahora el gobierno Es que Este nuevo plazo Vence el 4 de agosto Pero El 31 de julio Ya Vence Hay un vencimiento De un bono Que se llama Discount Que ese sí Habilitaría A estos Bonistas A litigar afuera Inmediatamente O sea Que se gatice Esa cláusula Para iniciar Los litigios Entonces Está un poco Más jugada La situación Pero bueno No se puede No se descarta De que puedan Seguir negociando ¿No? Ahora Lo que sí dice el gobierno Es que esta vez Esta sí es la posta En cuanto Que es el máximo Esfuerzo que pueda hacer Ayer En declaraciones radiales Alberto Fernández Decía lo siguiente Es un esfuerzo enorme Que hemos hecho Para cumplir Con nuestra palabra Nuestra palabra Nuestra palabra era Poder hacer un acuerdo Que le permita a la Argentina Cumplir con los acreedores Y que nos permita A los argentinos No postarear más A los que ya están Muy postargados Si esto se analiza Racionalmente Acá Ni siquiera se le está pidiendo A alguien que pierda Se le está pidiendo Que deje de ganar Lo que estaba ganando En exceso Bueno Ahí tenemos Tres definiciones Por un lado Dice Que este planteo De sostenibilidad Es el máximo esfuerzo Pero en el medio Entre abril y ahora Como decía Le concedió De todo A los bonitos ¿No? O sea que no O sea que lo de la sustentabilidad O la sostenibilidad Es bastante cuestionable En segundo lugar Lo que está planteando El gobierno Es que Con esta renegociación Queda claro Los bonistas No pierden Sino que dejan de ganar Una parte Y en tercer lugar Que dice Que con esta renegociación Es buena para los bonistas Y además Es buena Para no seguir Postergando A los que más Postergados están Esto me parece Que es totalmente falso Y es importante aclararlo Porque Claramente Los bonistas Van a salir ganando A costa de que Se releguen Un montón de prioridades Que hay hoy En la sociedad Donde estamos llegando A una pobreza Alrededor de Podría ser A fin de año El 50% Y donde a estos bonistas Se les está concediendo Muchísimo Un compromiso de pago Muy grande Yo para sintetizar esto Se mejoró La casi no hay quita En capital Los intereses Pasaron de ser Del 2,3% Al 3% O sea Se aumentaron Los intereses Se adelantaron Los plazos Al 2021 Se les va a reconocer Los intereses Corridos Desde que Se suspendieron Los últimos pagos Se les está dando Prácticamente Todo lo que tenían Y para que Eso quede Expresado Y sea muy gráfico Tuvimos También la noticia De que Luis Soto Caputo Salió a respaldar La oferta La oferta Del gobierno Recuerden Soto Caputo Había sido El secretario De finanzas Que emitió Que fue uno De los que más Anduvo al país Y emitió Ese famoso bono En donde Él estaba De los dos lados Del mostrador Bajo el gobierno De Macri Esto Bajo el gobierno De Macri Y por otro lado Era uno De los que participaba En el fondo Noctua Que es el que Adquirió Parte de ese bono A 100 años El famoso Bono a 100 años O sea que Caputo está diciendo Que él Aceptaría la propuesta Que le parece Que está bien No Luis Sabés que Me parecía También importante Destacar Que bueno Ayer se publicaron Se filtraron Digamos En el cohete a la luna Una nota de Berbisky También una conversación En una reunión Que tuvieron Máximo Kirchner Sergio Massa Y también Guado de Pedro Con varios empresarios Bueno Mindlin Por ejemplo Entre ellos Y cuenta justamente Que lo que le dijo Máximo En esa cena Es que Estamos por cerrar La renegociación De la deuda Y esto a ustedes Los va a beneficiar O sea Creo que también Ahí hay Hay un mensaje Digamos Por lo que decías Bueno Los contrastes Entre las declaraciones Quizás radiales Del presidente Alberto Fernández De los sectores Postergados Cuando en realidad Bueno Por lo menos En estas reuniones Que están haciendo Con empresarios El mensaje Es beneficios Para ellos Sí Para mí Tiene que quedar Claro Que hay mucho Que se dice Que esta renegociación Es lo mejor Que nos puede pasar Para salir de la crisis Y en realidad Es lo mejor Que le puede pasar A los bonistas Porque los están Rescatando En un contexto Mundial En donde todos Los países Están pidiendo La condonación De deuda Es lo mejor Que le puede pasar Al gran empresario Argentino Para que no se devalúen Sus activos Claro Le decían Que el valor Del mercado De sus empresas Va a aumentar Muchísimo Cuando cerremos Este acuerdo Claro Pero para los sectores Populares Para los que dice Alberto Fernández Los más postergados No es lo mejor Sino lo contrario Porque está comprometiendo Los recursos del país Que deberían ir A los sectores populares Que deberían ir A la infraestructura A la educación Y demás A el pago De esa deuda Que ni siquiera Fue investigada Entonces a mí me parece Que hay un discurso Que es importante Digamos Por lo menos Cuestionar ¿No? Después Eso por un lado Es una de las claves De esta semana Respecto de la renegociación De la deuda Porque Hay otra clave Que es la siguiente Hay una caída De la economía Que es muy Muy importante Entonces mientras más Está cayendo La economía De los pronósticos De la economía Empeoran Más le mejoraron La oferta A los bonistas Pero la contracara De eso Es que el IFELING De esos familiares De emergencia Se recortó O sea Que todavía No hay una Una medida Oficializada Pero en todas Las declaraciones Tanto del presidente Fernández Como de Roberta La titular Del ANSES El IFE Solo va a abarcar A los sectores Del país Que estén en fase 1 Es decir A El AMBA A El Chaco Zonas de Neuquén Y Río Negro Pero hay 4 millones Y medio De hogares Que lo van a dejar De recibir O sea Que estamos En una situación Donde aumentó La informalidad Donde se hundieron Los salarios Hay un incremento Un incremento Del desempleo De una pérdida De puestos laborales Y a pesar De esa Peor situación Se recortan Los ingresos Este ingreso Familiar De emergencia Que era un alivio Para muchas familias Disculpame Lu Hoy leía Justamente Que la UCA Dijo Que aumentaron 7 puntos La pobreza En lo que va De la pandemia Y que casi El 45% De la población Hoy Puede considerarse Pobre Digamos Es gravísimo Bueno Ese ingreso Mínimo Digamos El IFE Deja fuera Una porción Muy importante En el marco De que crece La pobreza Claro Ese es un contraste O sea Se está grabando La situación Económica La situación social Y mientras Por un lado Le aumentaron Las concesiones Y le mejoraron La oferta A los bonistas Por otro lado Están recortando Lo mínimo Que eso Que decía Fernanda A los sectores Más cortados Se les está recortando Ya mismo Se ve como La deuda Está afectando A los sectores Más postergados Como dice Fernanda O sea Ya mismo Se está afectando Ese recorte Y recordemos Que hoy se van a cobrar Recién Hoy lunes Va a cobrar La segunda tanda Aquellos beneficiarios Que Tienen cuenta bancaria O sea Hasta el 17 de julio Que van más de 100 días De cuarentena Recién se está cobrando El segundo pago Del IFE Y ya El tercer pago Que va a ser Mucho más adelante Va a venir Con ese recorte Tenemos un audio De Alberto Fernández Sobre la cuestión Del ingreso familiar A emergencia El IFE Nos demuestra un poco La realidad De la Argentina Cuando empezamos A pensar en el IFE Nuestro cálculo Era que era Llegar a 600.000 Monotributistas Y alrededor De 2 millones De personas más Personas que el Estado Nacional no registraba Que no estaban Solo tenían un DNI Pero no sabíamos Qué hacían Ni de qué vivían Pensábamos que muchos Eran estudiantes Y que esos estaban Entre los 2 millones De personas Y la mayor De los tres Ya nos llegamos Es que 9 millones De personas Que necesitaron La asistencia del Estado El IFE Es una solución De emergencia Nosotros no pensamos Que la solución Sea mantener El IFE Ineterno Lo que nosotros Necesitamos Es que Cuando el 17 de julio Termine esta cuarentena Que estamos pasando ahora Fijemos el horizonte Y empecemos a trabajar Para desarrollar La economía La producción Y el trabajo Bueno, Fernández Está planteando Que hubieron 9 millones De personas Que pidieron el IFE Pero vale decir Que lo pidieron En realidad Más de 11 millones De personas Ellos le entregaron La primera tanda A 8 millones Y en la segunda 9 Pero hay un sector Que además Que va afuera Es un poco ilógico Pensar que solo Se le iban a dar Estudiantes Cuando estamos hablando De que es un ingreso Familiar De emergencia Y que una de las condiciones Es que si eras Menor de 25 No podías vivir Con tu familia O sea Que es un solo ingreso Por hogar Entonces ya Las propias condiciones Del IFE Te muestran Que no es Que se le iban a dar Solamente A estudiantes Sino que estaba pensado Como un ingreso De emergencia Y no hay una magnitud O una dimensión De la situación En que está viviendo Como decías vos Sol La situación De necesidad Que tienen Muchísimas familias En Argentina Y que entonces Me parece que Esa idea De que solamente La habían pensado Para 3 millones De personas Da cuenta De eso Que no había Una dimensión De la realidad Y de cómo Estaba afectando La pandemia A los sectores De menores ingresos Entonces Bueno La primer clave Teníamos la deuda La segunda clave El ingreso familiar De emergencia Recortado Y en tercer lugar Quería mencionar Un dato Que es el tema De no perder de vista Que la economía Está este año En un derrumbe De la actividad económica Muy fuerte Según el FMI La actividad económica Hace fin de año Va a caer Cerca de un 10% Pero Las consultoras Y los analistas Que relevan El Banco Central Afirman Que por lo menos La caída Va a ser del 12% En un año Recordemos también Bueno El segundo trimestre Sería el peor de todos Donde la actividad económica Cayó Un 12,6% Según estas estimaciones Del REN Todavía hay que ver Si se confirma En este relevamiento Del Banco Central Principalmente Los sectores Que cayeron Fueron El de la construcción Y turismo Y vamos a tener Un dato Para saber Qué es lo que pasó En mayo Del INDEC Que va a publicar El martes El índice industrial Y el de la construcción Para saber Qué pasó En mayo Pero Claramente Va a ser Nuevamente De una caída Entonces estamos Otra vez En esta situación De un empeoramiento social Y este contraste Entre la mejora De la oferta A los bonitas Y por otro lado El recorte Para los sectores Más postergados O vulnerables Bien Lugo Ortega Con las novedades económicas Se tenía que decir Ya volvemos Quédate Ya volvemos Se tenía que decir Por la izquierda Diario Multimedia Ya es primavera En Buenos Aires La verdad primera En la ciudad Queda expuesta Al sol Solo me dan ganas De extrañarte Cuando sé Cuando sé Que no vas a volver A mirarme así Así Otra vez Dejaste caer en mí Las flores Que me hacen reír Yo tal vez Debía creer que sí A veces Es que me hacen reír Es que sí Ya es primavera En Buenos Aires La verdad primera La verdad primera En la ciudad Queda expuesta Queda expuesta Al sol Es que me hacen reír Es que me hacen reír A veces Es que me hacen reír A veces Ya es primavera Ya nada es lo que era Ya es primavera Ya nada es lo que era A veces Los dueños de todo También compran las noticias Acá no Acá no Se tenía que decir 11 y 32 Se tenía que decir Dónde está Facundo Castro Facundo tiene 22 años Hace 67 días Está desaparecido El 30 de abril Salió de la casa De su mamá En Pedro Luro Ciudad de Villarino En la provincia de Buenos Aires Iba rumbo a Bahía Blanca Pero nunca llegó a destino Y desde ese día Su familia Y sus amigos Lo buscan desesperadamente Una historia que Nuevamente tiene A la policía bonaerense Como protagonista Porque lo último Que se sabe De Facundo Es que lo detuvieron En un retén policial Donde le labraron Un acta Por estar en la calle Sin permiso de circulación Familiares Amigos y abogados Denuncian Que es una desaparición Forzada Y que la investigación Está plagada De irregularidades Inconsistencias Y declaraciones contradictorias De la policía bonaerense La comisión provincial De la memoria Se presentó Como querellante De la causa Junto a la familia Y para poder conocer Y para poder conocer más Sobre esta causa Estamos en comunicación Con la mamá de Facundo Cristina Castro Buenos días Cristina Jessica Te habla ¿Nos escuchás bien? Buenos días Jessica Sí, los escucho perfecto Gracias Bien, bueno Te agradecemos mucho En primer lugar Por hacerte el tiempo Y bueno Darnos un rato Para poder hablar De este caso Y poder darle difusión En estos 67 días Ya que llevan Sin saber Digamos Qué pasó con Facundo ¿Qué es lo que ustedes Pudieron reconstruir? De lo que pasó Ese 30 de abril Nosotros caminamos Nosotros caminamos Todo el camino Que hizo Facundo Fuimos Recorriendo Todos los testigos Hasta el día Del rastrillaje Que fue el 19 de junio Yo lo único Que sabía de mi hijo Era que no había parado Un retén policial En la altura De Mayor Muratovich Que le habían abrado Un acta Por romper la cuarentena Luego aparece la señora Que lo llevó Hasta Mayor Muratovich Donde la policía Dice que le labra el acta No es el mismo lugar Donde la señora Lo dejó Ahí A ver Estábamos teniendo Un problema De comunicación Que se cortaba Denos unos segundos Que intentamos Restablecer la comunicación Quédense que ya volvemos Lo que no sale En otros medios Lo tenés acá Se tenía que decir Y se dijo De lunes a viernes A las 10 y media Por la izquierda Diario Multimedia Ya está a la venta La historia del trotskismo norteamericano De James Cannon El trotskismo Su nacimiento en el corazón Del imperialismo Durante la crisis del 30 Implementamos Delivery propio Para Capital Gran Buenos Aires La Plata Y Córdoba Una nueva forma Más rápida Y económica De envío Además sumamos nuevos ebooks Conoce más En ediciones IPS Seguinos en las redes Ediciones IPS Ideas para transformar el mundo Se tenía que decir Y se dijo Por la izquierda Diario Multimedia Y ahora sí Estamos restableciendo La comunicación Con Cristina Castro Recordamos La mamá De Facundo Castro Que está desaparecido Desde el 30 de abril Y todo apunta A la policía bonaerense Cristina Vos nos estabas Contando recién Que ustedes Intentaron reconstruir Los hechos De lo que sucedió Ese día Y que hicieron Todo el recorrido Que hizo Facundo Sí Así es Nosotros Hicimos desde Pedro Luro Hasta Hilario Y una señora Lo levanta Y lo lleva Hasta Mayor Buratovich En Mayor Buratovich Le labran un acta El acta La hora Tenemos el acta Tenemos todo Había ya ahí Empezaron las sospechas Donde nos señala El policía El encargado De la comisaría De Mayor Buratovich Que le labran El acta Facundo Es sobre ruta 3 Y como figura En el acta Tiene calle Y tiene dirección Esto es muy raro El día del rastrillaje Ese mismo día Yo teniendo abogado Y haber estado Postada un montón De días En la comisaría De Pedro Luro El mismo día El rastrillaje Que fue el 19 de abril Nos hacen Una pequeña reunión Y nos dice Que no Facundo Lo llevó Una oficial policial Hasta Teniente Origones O sea Estamos hablando De 30 de abril Cuarentena Lo más crítico De la cuarentena Cuando no te dejaban Salir sin permiso Solo las personas Esenciales Teníamos permiso El resto no El resto no podía salir En ese momento Nos dicen Que esa oficial Si Omar Aflores Lo levanta Y lo lleva Hasta Teniente Origones En Teniente Origones Aparecen dos oficiales más El oficial Sosa Y el oficial Berrido El oficial Sosa Nos dice No Yo lo paré acá Porque me llamaron Tuve un llamado De un vecino Requisé su mochila Facundo circulaba Sin documento Entonces me muestra Como documentación En su carnet de conducir Este señor Tenía una foto Del carnet de conducir De mi hijo Del 30 de abril Entonces este señor Había declarado El día anterior Al rastrillaje A nosotros La policía de acá De Pedro Luro No nos habían dicho No nos habían informado Absolutamente Nada De estas dos personas Que pertenecen A la policía Bonarensa de Villarino Y que habían trasladado A mi hijo Este señor En su primera declaración Dice Facundo Se lo dejo ir Llamé a Muere Mayor Buratovich Como ya le habían La dado al acta Lo dejo seguir O sea 30 de abril En cuarentena Ya no te suena raro Eso Lo dejo seguir A los pocos minutos Veo que se sube A una Gaster Oroch Color gris plata O sea 50 días después Ese señor Se acordaba Hasta que camioneta Se había subido mi hijo A los 4 días Vuelve a declarar Declara otra cosa Completamente distinta Que vio a mi hijo Irse caminando O sea En que quedamos Nosotros estamos En el En el último pueblo De Buenos Aires Somos una localidad Muy pequeña Pero no por estar En la última localidad De Buenos Aires Tienen que venir A tomarnos el pelo Y a pasarnos Por encima Como nos quisieron pasar Yo desde el mismo momento Que llegué a Mayor Buratovich Y vi que la entrada Tenía 5 patrulleros Mi corazón me decía Tu hijo no salió de acá No salió de acá Y así es Tal cual Nosotros nos presentamos En la ayudantía fiscal De Médanos Que era la que tenía La causa Con mi abogado Y nos ponen Nos ponen la causa Todo en papel Nos la ponen Nos dicen Bueno, fíjense Revisen Y esto es todo Como diciendo No puedo hacer más Hoy se declara Incompetente El fiscal Dimas García Que hablando con nosotros Entre nosotros Con el abogado Cuando hicimos la denuncia Penal En la fiscalía De Bahía Blanca Pedimos que se apartara Y él no soltaba La causa Alguien tan incompetente Tan Amiguero Amiguismo Acá Se manejan todos Con que somos todos Una familia Como dijo la policía Lamentablemente Una familia De terror De horror Porque otra cosa Se puede pensar de ellos Nos han mentido Nos han hecho perder tiempo Muchísimo Tiempo Y mi hijo Sigue sin aparecer Yo quiero que esta gente Por lo menos Si tiene un poquito De coherencia Un poquito De cordura Diga la verdad De lo que hicieron Con mi hijo Porque tenemos Tres testigos Que vieron Como subían A mi hijo A un patrullero El 30 de abril Estaba muy enojado Un día Un día me llamó Cuando ocurrió Lo de la Adela Yo llamé A la Adela Yo Ellos no pidieron Colaboración a la Adela Yo llamé a la Adela A mi cuando surge Caratulada Aparte Y que se Que intervenga En la comisaría De Pedro Doluro y Mayor Buratovich No pueden seguir Pasando cosas Eso no lo hicieron Todavía No está apartada La policía bonaerense Absolutamente Creo que hoy Hoy recién Entra Todo el Todo el Legajo del Facundo A Fiscalía de Bahía Blanca Es como yo te decía El fiscal de acá No quería soltar la causa Para terminar Declarándose incompetente Del fiscal Para abajo Hicieron todos Absolutamente Todas las cosas mal Claro Y si Porque además Van casi 70 días Apartada la policía Inmediatamente Es una medida elemental Para poder preservar Cualquier tipo de prueba Que haya Exacto Exacto Acá hay muchas personas Que se están tapando Muchas cosas Y lamentablemente Como estamos Ya te dije Estamos en el último pueblo De la provincia de Buenos Aires No dejamos de ser personas No dejamos de pensar No dejamos de sentir Ellos creen Que son dueños De todo Y no nos son dueños Las personas No tenemos dueños Ellos no tienen derecho A desaparecer una persona Porque se tiene tojo Porque rompió la cuarentena Porque no le gustó la cara Es una persona Cristina Una consulta En el caso Facundo Había tenido alguna vez Algún tipo de abuso De la policía En su tiempo de Batucada Facundo Lo dejó mucho Estaba en El grupo de Batucada Él estaba en el grupo de Envión El grupo de jóvenes Por la memoria Verdad y justicia Que estaba En Pedro Luro En el semillero cultural Ellos habían viajado Muchas veces Han hecho distintos viajes Hablando con Vanessa Banduglia Que era una de sus Referentes del grupo Me decía Todos estos temas Los habíamos hablado Cuando viajamos A Chapar Malal De violencia institucional Porque Facundo Fue ella la que me comentó Y la que cuando recordábamos De cuando la policía Había obstigado a los chicos No era solo Facundo Eran a todos Era como con los negritos De atrás de la vía No les gustaban Pero eran nenes Y lo único que hacían Era tener una batucada Pintar murales Ser personas buenas En ese momento Una persona de la policía De acá Golpeó a mi hijo Lo golpeó Y era menor de edad Obvio que acá Se tapa todo Y se cubre todo Yo nunca hice la denuncia De eso Facundo me dijo No mamá Dejá No lo hagas Va a ser peor Y después Cuando Facundo Cumplió los 18 años Facundo tuvo un accidente En su moto Acá a unas cuadras De mi casa Obvio yo llegué Antes que ellos Llegué a la Estaba muy cerquita De casa A Facundo se lo llevaban En una ambulancia La moto no estaba rota La moto estaba Golpeada Pero no rota Cuando lo tiran Arriba del patrullero A la moto Se la destruye Nosotros cuando fuimos A Corralón A buscar la moto De mi hijo Estaba Tuvimos que cambiar Todos los plazas Muchísimas cosas Claro Bueno recordamos Estamos hablando Con Cristina Castro Es la mamá De Facundo Que está Desaparecido Desde el 30 de abril Y todo indica Que hay responsabilidad De la bonaerense No sé vos Solsi Querías también No Simplemente Para finalizar Preguntarte Bueno en este marco ¿Cuáles son los pasos Que van a seguir Para Bueno Para continuar Con este proceso? Nosotros vamos a seguir Hasta las últimas consecuencias Yo ya lo dije Nosotros somos gente Laburante Y la gente laburante Plata y miedo No tiene Eso no nos van a quebrar No nos van a doblar Nosotros vamos a seguir Para adelante Hasta las últimas consecuencias Y que caiga Quien tenga que caer Y no sé Que pague Quien tenga que pagar Porque no es así la vida Esto no puede estar pasando En democracia Nosotros somos pueblitos chicos Pero dentro de esos pueblitos chicos Tengo tres pueblos detrás mío Que me están apoyando Y que salimos a gritar Bueno Cristina Desde acá Por supuesto Todo nuestro apoyo Y desde ya Abrimos todo Todo el medio De la izquierda Diario Para todas las novedades Todas las denuncias Que quieran hacer Para que se pueda Conocer este caso Y que sea parte Digamos también De exigir Justicia Y que se sepa Que es lo que pasó Y así que bueno Todo nuestro acompañamiento Desde acá Muchísimas gracias chicas Gracias por todo Lo que están haciendo Realmente La gente de afuera Se ha movido muchísimo Muchísimo Les doy las gracias Eternas Porque han hecho muchísimo Sin ustedes Hoy no pudiéramos Estar donde estamos Claro Bueno Muchísimas gracias Cristina Seguiremos en contacto Para saber Todas las novedades Del caso Y por supuesto Nos sumamos A la exigencia De justicia Y de aparición Ya de Facundo Muchas gracias Cristina Estamos en contacto Chicas Gracias Hasta luego Lo que no sale En otros medios Lo tenés acá Se tenía que decir Y se dijo De lunes a viernes A las 10 y media Por la izquierda Diario Multimedia Alerta Spoiler Lo que pasa En la Argentina Y el mundo Con Pato del Corro Lucho Aguilar Lía Pesaresi Y Ton Mascolo Para arrancar el día Informate por izquierda De lunes a viernes Desde las 9 de la mañana Por la izquierda Diario Multimedia En Economía Decime la fácil Deuda externa ¿Hay que pagarla? Los bancos cada vez ganan más Mientras nuestros salarios Cada vez compran menos ¿Por qué? El mundo atraviesa una crisis Sin precedentes Pero los economistas Que defienden este sistema Te quieren confundir En Economía Decime la fácil Un programa para derribar Sentidos comunes Sobre los temas Que nos afectan Todos los días Los jueves a las 20 30 horas Por la izquierda Diario Multimedia Inscribite en los nuevos cursos En vivo Del Campus Virtual De la Izquierda Diario Con encuentros semanales A las 18 horas Introducción Al Capital De Karl Marx Con Esteban Mercatante El Marxismo De León Trotsky Con Cristian Castillo Matías Maiello Emilio Salgado Y Gabriel Piro El Pensamiento De Gramsci Crisis Hegemonía Y Revolución Permanente Con Juan Dalmaso Inscribite a los cursos Del Campus Virtual De la Izquierda Diario Ideas Para transformar el mundo Se tenía que decir El programa Que no le va a gustar A algunos Hombres y mujeres De la izquierda No dejan de sorprenderme Atrasan tanto Tanto Cállese Hombre horrible Y estamos orgullosas De eso Se tenía que decir De lunes a viernes A las 10 y media Por la Izquierda Diario Multimedia Bueno 11.48 Los casos de coronavirus Aumentan Día a día Se debate Si se llega Si se llega Al pico O no De la pandemia Si se colapsa O no El sistema De salud Y mientras tanto Quienes sostienen La salud pública Quienes están En la primera línea Los trabajadores Y las trabajadoras De la salud Vienen denunciando Que faltan insumos Que no hay condiciones De higiene Y de seguridad Lo hacen Lo hacen Desde que Comenzó La pandemia Pero no Son Escuchados Tu voz Desde el lugar De los hechos El móvil Con Lucho Lucero Y Javi Brat Bueno Ahora vamos a comunicarnos Con Lucho Lucero Con Javi Brat Que están en el hospital Durán Donde los trabajadores Y las trabajadoras Realizan una acción En defensa De sus derechos Hola Luchito ¿Nos escuchás? Hola Buen día Sol ¿Cómo están en el piso? ¿Cómo les va? Hola Buen día Luchito Bueno Contanos ¿Qué está pasando Por ahí En el hospital Durán? Les contamos Chicas Sí Estamos en el hospital Durán Porque los trabajadores Están Denunciando Además De la falta De insumos Lo que venimos Reflejando En este hospital Hace poco Nosotros estuvimos Porque Producto De la falta De insumos De las condiciones En las que trabajan Perdió la vida Julio Gutiérrez Un enfermero De acá del hospital Que tampoco Le habían otorgado La licencia Y un poco La denuncia Era esa Porque A todos los trabajadores Que están denunciando Los están persiguiendo Los están cambiando De sector Y por eso Queríamos hablar Con los trabajadores Para que nos cuenten Esta situación Pero también Hay un problema Muy grave Es que no están Otorgando las licencias A muchos De los trabajadores Que son grupos De riesgo Y que están Viniendo a trabajar Igual Son bastante conocidos Los casos ¿No? Nosotros Nombramos mucho El hospital Gandulfo Donde Una de las enfermeras Había pedido licencia Durante seis veces Perdón Y no se la habían otorgado Entonces bueno Ya la situación Es más que grave Hoy Lía en alerta spoiler Daba un dato De que son más De cinco mil Seiscientos Los trabajadores De la salud Contagiados A muchos No se les da La licencia Son veinte Ya los fallecidos Y es por eso Que bueno Queríamos reflejar Esta situación Que sigue ocurriendo En los hospitales Para eso Estamos con Caro Que ella es médica De terapia intensiva Y bueno Caro contanos Cuál es la situación Recién nos decías Que por ejemplo En tu sector Trasladaron A tu jefe Bueno contanos Hola Gracias por Por el espacio Si es muy grave La situación En el hospital Nosotros ya Desde que empezó La pandemia En marzo Empezamos a denunciar Que no eran las No estaban dadas Las condiciones De edilicia Para aislar pacientes En terapia intensiva Mi jefe Era quien Vehiculizaba Estos pedidos Y estas exigencias Porque si teníamos Que atender Tenía que ser De una manera Adecuada Por los pacientes Y por nuestra seguridad Bueno Finalmente La terapia Quedó Con pacientes No COVID Por una decisión De incluso Director de hospital Y del ministerio Se habilitó El sector COVID Que hoy tenemos 15 camas habilitadas Había lugar Para 22 Pero no No están dadas Las condiciones Porque no Tenemos calefacción Ventanas rotas Que arreglamos Nosotros mismos Durante la guardia Con un cable El lunes pasado Estuvimos tratando De cerrar ventanas Hoy Una semana después Las ventanas Siguen igual Se da aviso De la situación Que es grave Y bueno Y mi jefe Que es quien Hacía los reclamos Del lunes pasado Lo Le informa Mediante una nota Sin ninguna explicación Que lo Trasladaban A otro sector Que es el séptimo piso Cuatro camas De recuperación cardiovascular Que es otro sector No es su equipo De trabajo Nosotros Exigimos Que se le Restituya Su sala Él es quien Hace siete años Consigue Los insumos Para el hospital Para la sala De terapia El personal Tramitó Toda la gente Que necesitaba Para trabajar Para tener la sala Equipada Y con todo el personal Es una persona Que viene a las siete De la mañana Está en el pase Guardia Conoce a los pacientes Hace ecografías Hace interconsulta Con los otros servicios No entendemos En absoluto Lo que está sucediendo Que nos parece Bueno Gravísimo El hospital Está colapsado Desde antes De que empiece La pandemia Están tratando De arreglar Sobre la marcha Veníamos diciendo Que había tiempo De hacer arreglos Y los hacen Sobre la marcha Con los pacientes Adentro Con nosotros Adentro Es un tire Y afloje Constante Y también pedimos Que hay una Sí Jessica Te habla Disculpa la interrupción Te quería consultar Por esta situación Que contabas Es que Hay persecución Digamos A quienes denuncian La falta de insumos El pedido de licencias O los problemas De infraestructura Y parecería Parecería Ser esa la situación Porque con mi jefe Fue O sea Es más que claro Él incluso Tuvo notas De ida y vuelta Con el ministerio Es una persona Estuvo todo el tiempo Ocupándose De tener las condiciones Y de repente Lo sacan Parecería que lo sacan Del medio ¿No? Porque ahora la sala La están Haciendo los docs Y la están queriendo Habilitar Para también pacientes COVID Entonces no entendemos Él nunca se negó A la atención Sino que quería Que sea En las condiciones Necesarias De bioseguridad Para nosotros Los pacientes La gente de limpieza Los enfermeros Los kinesiólogos Digamos Somos un equipo De trabajo Y nosotros Nos cuidamos Entre nosotros Y no entendemos Qué es lo que está pasando Con él Obviamente Se habló con el gremio Y estará tramitando La denuncia pertinente Pero bueno Nosotros nos encontramos Es como Que en el medio De un mundial En los cuartos de final Te saquen a tu director técnico O sea Queremos al jefe De terapia intensiva Trabajando con nosotros Sí Un área No menor Quería hacerte Otra pregunta Carolina Porque bueno Otra de las denuncias Que hay Tiene que ver Con el acceso A las licencias Para quienes son Trabajadores De riesgo ¿Cuál es la situación En el hospital? Que comentaba también Muchito sobre eso Y acá estamos Con una compañera Que es enfermera Que es personal de riesgo Y le están negando La licencia Pese a tener Digamos Hecha el diagnóstico Y el pedido Por el especialista Está Viviana Va a hablar ella Estaría bueno Que nos cuente ella Directamente Viviana Que es una de las enfermeras Que bueno Que está tratando De tramitar la licencia Para que se la den Ahí te escuchan Las chicas Vivi Vos podés escucharlas también Bueno Contanos un poco Cuál es tu situación Sabemos que hiciste Una presentación Para que te den la licencia Así que bueno Transmitinos eso Bueno sí Hola Mi nombre es Viviana Gularte Yo soy enfermera De la terapia intensiva De acá De este hospital Y sí Realmente Yo solicité La licencia Porque soy Personal de riesgo Y más que nada Ante el contexto De lo que ocurrió Recientemente Con un compañero nuestro Que falleció Lamentablemente Teniendo asma leve Por lo que nos comentan Y bueno Solicité la licencia Vine Tengo mi neumonóloga Que me atiende acá En este hospital Y ella me hizo El certificado Donde figura Claramente Mi diagnóstico Estoy en tratamiento Y gracias al tratamiento Estoy estable Mandé esa documentación Como figura Que El procedimiento Que hay que hacerlo Y bueno Y a la semana Más o menos Recibo un mail De la dirección De medicina Del trabajo Sin darme Explicación Alguna De por qué Según ellos Yo no pertenecería O no No me Ajusto A la normativa De lo que se considera Personal de riesgo Y como era un mail Automático Dice que Que ni siquiera responde El mail ese Porque no voy a tener Respuesta Razón por la cual Me comunico Obviamente Con la oficina De personal De acá De mi hospital Para preguntar Para buscar Una respuesta De por qué Porque si El asma Considerada enfermedad El grupo de riesgo Yo tengo asma Tengo un certificado Firmado por mi neumonóloga Especialista Y me dicen que no Me gustaría saber por qué Pero no hay respuesta Entonces bueno La última Sigo reclamándola Obviamente Hoy tuve que venir Acá al hospital Para que mi neumonóloga Me hiciera un nuevo certificado Sugiriéndome Este En el certificado Este La La El aislamiento obligatorio Porque supuestamente Ese sería el motivo Por el cual Me lo estarían negando Pero bueno Esta sería la segunda vez Que vos Pedirías La licencia Exactamente Tendría que hacerlo Por segunda vez Y esperar a ver Cuál sería la respuesta El tema El tema es que Ellos Te dicen que no Perteneces al grupo De riesgo Pero no te dicen Por qué No hay un criterio De decirte No, mira Pasa esto Pasa lo otro Nosotros no consideramos Por tal cosa No, te dicen No y punto Anda a laburar Entonces esto Y encima Ni siquiera Te dan la oportunidad De ir y acudir A alguien Y preguntar Entonces vos Estás contando Que te contestó Una máquina además O sea un mensaje Exactamente Entonces eso Te genera una situación De mucha angustia De desamparo Y de sentir Qué onda No les importamos En lo más mínimo Porque estoy diciendo Tengo asma Los decretos dicen Que el asma Es una enfermedad de riesgo Y te dicen No, tenés que ir a trabajar Siendo que hace poco O sea Hace poco Nosotros lo vimos de cerca Con nuestro compañero Que falleció lamentablemente Pero sigue muriendo La gente Los compañeros Que nosotros no elegimos Tener que estar Acabando la vida Porque en algún punto Es así En este contexto Obvio que es lo que elegimos Es nuestra profesión Nos gusta Pero nadie elige Morirse en el camino ¿Entienden? Entonces Es una situación De desprotección Absoluta Y nadie responde Nadie da la cara Te dan vueltas Y así llegamos A situaciones indignantes Como la de la compañera Del Gandulfo Que seis veces Pidió la licencia Y seis veces Se la rechazaron Hasta que se murió Entonces ¿Qué onda con eso? Una persona Una persona Que se murió Porque a alguien Se le ocurre Bajo qué criterio Y qué pasa Con ella Ya está No pasa más nada Ya está muerta Y su familia ¿Quién se hace responsable? ¿Quién paga por todo esto? Y no importa Yo lo único que sé Es que no me quiero morir A mí no me importa Quién va a ser responsable Si yo no muero Lo que me importa Es que no me quiero morir Y que mis hijos Se queden sin mamá Etcétera ¿Se entienden? Entonces es una locura Lo que se está dando Es una locura absoluta Sí, además Bueno Se estima que El 14% Del personal de la salud Está en una situación Crítica Con contagios Y demás Por último Preguntarte Si están debatiendo Pasos a seguir Algunas medidas Que vayan a tomar O si hay alguna otra denuncia Que quieran destacar ¿Con respecto al tema este De las licencias? Sí, en general Sobre las condiciones Bueno De salud Mirá, te cuento En primera instancia En mi caso Igual no es el único Tengo otro compañero Que trabaja conmigo Que está en la misma situación También es paciente De la misma médica Y le rechazaron también La licencia Igual que a mí Y tengo conocimiento De otros compañeros más Que están en la misma situación Que no te dan Explicación alguna Y te dicen Que no te dan la licencia Yo no sé específicamente La situación de ellos Si ellos van a reclamar o no Otro tema es que Yo soy una de las enfermeras Amparistas de acá Del Hospital Durán Nosotros en el Hospital Durán Presentamos un amparo Colectivo Somos 14 los enfermeros Y bueno Hay sentencias favorables Nosotros hicimos muchas denuncias No solo pedimos Los equipos de protección personal Gracias a nuestro expediente Se están haciendo los testeos Acá empezaron a hacer Los testeos serológicos Que el testeo serológico En realidad No es el indicado Para detectar La enfermedad En las etapas iniciales Por lo tanto Si vos no detectás La enfermedad En etapas iniciales Las estrategias Que vos tenés que tomar No son las adecuadas Para aislar al personal Y para evitar el contagio El correcto Es hacer El test de PCR Que es la detección directa De la partícula viral En el huésped Bueno Acá se empezó a hacer Los serológicos Y bueno Nosotros en nuestro expediente También denunciamos eso Dado el alto índice De contagio Que se estaba dando Entre el personal De salud Y la jueza Ordenó hacer Los dos testeos Y otra cosa Que también hemos denunciado Está en relación A las condiciones En las que Desde el punto de vista Infectológico Se están trabajando Concretamente En la terapia intensiva Del sector COVID Están mal definidas Las áreas limpias Y sucias Lo que expone Altamente Al personal Que ahí trabaja La doctora Puede dar fe de ello Porque ella trabaja ahí Y concretamente Hay por ejemplo Un hecho puntual Que es el monitor Que el monitor Es digamos Un televisor Que se utiliza Donde está centralizado Los parámetros vitales De los pacientes Que son los que nos permiten Poder Hacer un seguimiento De la situación De salud De los pacientes Y poder prevenir Situaciones de riesgo Ese monitor Está dentro De un área sucia Y para que nosotros Los enfermeros Podamos Monitorizar a los pacientes Y anticipar Situaciones de riesgo Como un paro Cardiorrespiratorio Una extubación O lo que sea Este Tenemos que monitorizar Dentro de un área sucia Lo que nos pone En alto riesgo Eso fue denunciado También Y la jueza Dijo que ese monitor Tenía que ser retirado De ese área A un área limpia Todo eso El gobierno De la ciudad Lo desestimó Presentó Un Ay no me sale La palabra Cuando rechazan La La medida Una apelación Eso Apeló todo Y siguen Cada Cada presentación Que nosotros hicimos Ellos la apelaron La apelaron Diciendo Que ellos hacían Todo bien Que cumplían Con todo Pero basta Con que entren A mirar Nada más Como están Señalizadas Las áreas De circulación Las áreas De circulación Limpias y sucias Están en el mismo Pasillo No respetan Ni siquiera El distanciamiento Adecuado De uno a dos metros Nosotros vemos Que en el piso Está En este Pasillo El área limpia Y ahí al lado El área sucia Ya solo viendo eso Te das cuenta De cómo Están dadas Las condiciones De trabajo Los equipos De protección Personal No cumplen Con las Con las Características Recomendadas Por la OMS Y por el Ministerio de Salud No se dan En cantidad Y calidad Adecuada Todo eso Fue denunciado Ya hay sentencia Y tienen que dar Cumplimiento Pero el gobierno Desoye esto Y las autoridades De este hospital Son cómplices Porque No Nos Escuchan Desoyen A los enfermeros A los médicos Que estamos expuestos Cotidianamente A esta situación Y nosotros Queremos que esto Termine Nosotros formamos Parte de un equipo De salud Y tenemos que estar Ahí dentro De los comités De crisis Donde se toman Las decisiones Y tienen que Escucharnos Porque somos Nosotros los que Sabemos cómo se Trabaja y aborda Al paciente Entonces nos Tienen que escuchar No digo que tienen Que hacer nada más Lo que nosotros Decimos Pero somos muy Importantes En la toma De decisiones Muy claro Muchísimas gracias Por todos los testimonios Tanto tuyo Como la doctora Que hablábamos recién Carolina Muchas gracias Luchito Por el móvil Por supuesto Que le seguiremos Dando espacio Y lugar A todas estas denuncias Para que se conozcan Exacto Y seguiremos reflejando Como decías Las distintas situaciones De los hospitales Muchas gracias Luchito Buen día Los dueños de todo También compran Las noticias Acá no Acá no Se tenía que decir 12.06 Llegamos al final del programa Está Lu ahí También conectada Para despedirnos Hasta mañana Quería comentar Sí que hay Muchísimos mensajes De aparición con vida De Facundo Mucha fuerza A la familia Muchísimos mensajes Han llegado De solidaridad Y de exigencia Por supuesto De su aparición con vida Vamos a seguir De cerca En la semana También como Continúa la causa Así que Conéctense también Para ver todas las novedades Que no van a encontrar En otros medios Y para cerrar El día de hoy Vamos Como les prometimos Vamos a anunciar Quien se ganó Estas hermosas originales De disculpen la molestia El nombre es Tomás Ezequiel Es uno de los que Comentó en la publicación Así que Tomás Ezequiel Te vamos a estar Contactando Desde el Instagram De la izquierda multimedia Síganos Porque vamos a tener Nuevo sorteo Seguramente Y quédense hoy Porque después Que termine Se tenía que decir Van a ver Bueno El registro audiovisual Que comentábamos Las voces ignoradas En más de 100 días De cuarentena En Argentina Un documental Un registro audiovisual Que hicieron Bueno Lucha Lucero Javi Brat Javier Gavino Cresta Violeta Bruch Julián Emerod Lo recomendamos muchísimo Porque justamente Habla de lo que Mucho Lo que en muchos medios No sale Pero es la realidad De millones En el país Bueno Y será Hasta mañana Entonces Chao Lu Nos vemos Mañana Chao Sol Y chao a todos Y todas las que están Del otro lado Hasta mañana De vuelta a casa Y todo vuelve A su lugar La misma rebeldía La misma oscuridad Las mismas que No hay duda Sobre cómo continuar Ahora que ya no encuentro El sonido de tu risa Pa' volar Por favor señores Cada persona que se le pone Y cada persona que se le pone al lado Diciendo Yo estoy con vos en la lucha Ese es el camino Ya no vale la plata Necesitamos elementos de protección Terminar con este trabajo Esclavizador Que tenemos la mayoría Por dos pesos Nos dicen Vayan a la guerra No se puede ir A una guerra Si no se planifica ¿Qué es lo que vamos a reflejar? ¿Qué es lo que queremos mostrar? Trabajadores de los hospitales Trabajadores de distintas fábricas Trabajadores de los supermercados Los barrios El virus afecta A toda la población Sin distinción Pero la mayoría De los muertos Vienen de los sectores populares Quiero que todo lo de la ciudad La gente de la ciudad Sepa que nosotros vivimos acá Gente muy laburadora Queremos tener los trabajos en blanco No queremos tener trabajos en negro Y no solamente reclamo Es por agua Hay muchas cosas Que el gobierno de la ciudad No está cumpliendo No está ignorando 20 de marzo Empezó la cuarentena Y fuimos dos, tres días después Volvíamos A tres, cuatro días Al principio había Un caso Después había trece Después cincuenta y tres Y después pasó A más de cien Y empezó Y calor No queremos morir acá dentro De nuestro barrio Los casos de coronavirus ¿De qué manera los asiste El gobierno de la ciudad? Dándoles una cajita de alimentos Y cosas de higiene Alcohol y eso Y de ahí le dicen Bueno, que se agrave tu caso Agoniza Y es ahí cuando recién el SAME va a actuar Cuarenta y cuatro mil familias Setenta mil personas Aproximadamente Estamos sin agua No podemos lavar la mano Porque no tenemos agua Estamos reclamando por nuestra vida Por nuestra salud Por mis nietos Por mis hijos Yo tuve la ayuda Del bono De diez mil Y Una semana recién va a ser De los diez mil Y Ya no me queda nada Además con estar Todo el tiempo encerrada Mi hija quiere comer O sea, tratamos de De que, bueno Irracional Claro, de que Tiene que cuidar La poca comida que tiene Tiene que estar presente El gobierno de la ciudad Y el gobierno nacional Queremos un protocolo ya Y esto no es ahora Esto del año pasado Nosotros ya habíamos presentado Notas Yo misma Le llevé a la A la A la presidenta de AISA A Malene Malgalmarini Nunca me contestaron Y ahí había una disputa Permanente Entre el gobierno nacional Como denunciaba ¿No? La política sanitaria De Rodríguez Larreta Y a la vez El gobierno de la ciudad Denunciando A AISA Digamos Como que el gobierno Nacional No No lo solucionaba Se tiraban la pelota Entre ellos Y nadie solucionaba nada A ver Nosotros estamos haciendo Creo que se ha visto ¿No? Públicamente El plan de integración De las villas Más ambicioso En la historia de la ciudad Ahora Nos pasó también Que nos agarró Con algunas obras Que estaban a medio terminar En el medio de la pandemia Que hubo que suspender la obra O sea Este problema Lo sufrimos todos Y a pesar de que no es La responsabilidad De AISA No es irresponsabilidad En este caso Que usted Quien está al frente De la empresa Que quede bien claro La responsabilidad De las redes internas De los barrios populares De la ciudad De Buenos Aires Es del gobierno De la ciudad Yo le pregunto A este señor Si él vino A la villa Si él estuvo Acá viendo Nuestra casa Nuestra situación Y el miedo A contagiarte Este virus Que es terrible Porque nos están diciendo Lávense las manos Todo el tiempo Y con qué lo hacemos Si no tenemos agua Es una pérdida muy grande El de Ramona Como también El de Víctor Porque la verdad Es que ellos Hacían un trabajo Espectacular Grandioso Para toda la comunidad Entonces creo que dejaron Una huella muy importante Dentro del barrio Tienen una política Completamente de clase Y de hecho Eso se ve también Reflejado en la cuarentena Es enorme la cola Que hay alrededor De la escuela Como nos contaba Alicia Que las familias Están desde las 10 De la mañana Esperando que les entreguen El bolsón de comida Es de muy mala calidad Llegó muy tarde Y esta es la escuela Y da vuelta Toda la manzana La cola Vamos a mostrarlo Que luego vamos a hablar Con ellos Para que nos den testimonios De cuál es la situación Que están atravesando Con la pandemia Entonces ¿A dónde está la campaña Que dice Quedate en la casa Porque nos mandaban A retirar la vianda Del sanguchito de jamón Con pan Y la barrita de cereal Esa era la comida Y Larreta decía En todas las campañas Decía Que la comida La escuela está abierta Para que los chicos Vayan a comer Pero yo le pregunto A Larreta El sanguchito de pan Con jamón ¿Es comida? Es gente Que necesita Familias Que trabajan En changas O precarizados Y bueno No están pudiendo trabajar No le entra un mango Y esto Realmente Esta miseria Un poco ayuda ¿No? Nosotros al inicio De la cuarentena Lo primero que hicimos Fue sacar un documento Que decía Cuarentena sin hambre Porque inclusive Para el acceso A algo tan básico Como la comida La mayoría de los pibes No figuran En los listados Oficiales Que manda El ministerio Una comida Que se entrega Para diez días Alcanza para dos O tres días Como mucho Esa es la situación Y lo grave de eso También Es la calidad De lo que se entrega Aparte Los sindicatos Por ejemplo No sé quién Le bajaron el sueldo A los metalúrgicos Al 70% Y acá te lo voy yo Yo soy Patricia Una de las encargadas Del comedor La Milagrosa Estamos más o menos Sosteniendo Alrededor de 300 familias Nosotros necesitamos Más raciones De mercadería Para el comedor Y no No nos dan respuesta Mi nombre es Verónica Soy parte de la organización Bartolina Siza Del comedor Mujeres Criando Acá en 1114 Con este corte Del agua Ya es como que La gota que reembolsó El vaso Estamos muy indignados Me parece que es El claro ejemplo De la dejadez De la mentira Que queremos decirles A todos los que miran A través de las cámaras Y demás Que nosotros también Somos gente de bien Somos gente de trabajo Que no venimos A quitar ese trabajo a nadie Simplemente queremos Buscar un nuevo futuro Para nuestros hijos Nosotros le pedimos Al gobierno nacional Al gobierno Que votamos nosotros Porque la mayoría De los trabajadores Votó a este gobierno Por un cambio Después de cuatro años De Macri Y ahora le pedimos Respuesta A este gobierno nacional Y lo único Que nos manda De patota Nos manda la policía A reprimir Y uno de los trabajadores Cuando lo entrevistaba Nos decía Brucese decide No pagar a nosotros El salario Pero si decide Utilizar esa plata Para pagarle Una patota Que la tiene fija Dentro de la fábrica Dentro del frigorífico En la puerta Del frigorífico Penta Uno de la patota Saca un arma de fuego Y hace seis disparos Que están los videos Están las filmaciones Están los testigos ¿Cómo puede ser Que este empresario Se maneje Con la total impunidad? Brucese es un empresario Que tiene muy buena relación Con el gobierno nacional Con el frente de todos Nos pusimos en cuarentena Hasta ahora no tenemos nada Excepto que Me duele la garganta Pero no hay fiebre Así que estamos bien No nos hicieron los hisopados Porque también saldría negativo Hay que esperar Tener fiebre No tenemos ni siquiera Para comprar Los elementos de protección Estamos siempre Buscándole La vuelta Para no estar Tan amontonados En todos los testimonios Que hemos reflejado Siempre nos dicen Nosotros venimos A protestar acá Porque queremos Visibilizar nuestra situación Y porque No nos dan respuesta Ni las autoridades Del Ministerio de Trabajo Ni el gobierno provincial Ni el gobierno nacional Ni el gobierno municipal Nosotros estuvimos El otro día En una reunión Con el gobernador Que estaba presente De la banca Del Frente de Izquierda Le propusimos Una serie de medidas Nos parece que Las medidas que necesitan Los trabajadores No es que lo repriman Cuando están reclamando Por el vuelo De trabajo Eso me encargo yo Tenían una orden Tenían una orden bien clara Esta acción que está haciendo Están llevando adelante Yo estoy con vos en la lucha Ese es el camino Es más necesaria Que nunca La coordinación Entre los trabajadores La trabajadora Los pecarios Los desocupados También hoy Lamentablemente Hay no miles Millones de personas Que no tienen nada Por eso tenemos que pelear Todos juntos Por un salario También para esos compañeros Que hoy Lamentablemente No tienen ningún ingreso Yo soy trabajadora De Vía Bariloche Estamos con un grupo De compañeros Que nos despidieron En plena pandemia Nos hacían trabajar En plena cuarentena Sin barbijo Sin guante Sin alcohol en gel Nos hacían En su vida A los micro infectados Y bueno Nos unimos Con los chicos Acá de Madigraf Para Con la lucha Para que nosotros A ver si podemos Lograr algo Hoy los trabajadores Y las trabajadoras De Madigraf Votamos en asamblea Participar De una jornada nacional Que arrancó en 197 Y Panamericana Con la red De trabajadores precarizados Llevamos nuestra solidaridad A todos los pibes Que están En la primera línea A las trabajadoras De la salud Del Centro Médico Del Talar Que están despidiendo Y están organizándose Enfrentando a los despidos Junto a los pibes De Vía Bariloche También Y continuamos Esta jornada Acá en la puerta De la fábrica Como producto De la organización Y la coordinación Con otras fábricas Recuperadas Y movimientos sociales Que están haciendo Hoyas populares Y cortes En todo el país De los trabajadores Ya que no les gusta Se jode Se jode Tu vida De los trabajadores Ya que no les gusta Se jode Se jode Ramón Omedina Presente Ramón Omedina Presente Ramón Omedina Presente Ahora Siempre Ahora Siempre El caso de Villa Azul Que responde Al municipio De Quilmes Por un lado Y al municipio De Avellaneda Por el otro Y la solución Fue Cercar todo el barrio Con un operativo Me acuerdo que buscaban Que no lleguemos A sacar ningún testimonio De ningún vecino Tenemos pautadas entrevistas Que nosotros nos acerquemos Una vez que ingresan al lugar Ya no pueden salir 900 policías Y habían hecho 200 testeos Nosotros queremos Que se ocupen del barrio No de pantalla Ya que muestran la tele Que está el operativo Que está el operativo Y acá en el barrio No se hace nada Es mentira Que hicieron testeo Casa por casa Que eso Es todo mentira Que nosotros avisamos Que había varios Que tenían positivo Y no quisieron venir Y fuimos Cortamos el acceso Y al otro día Ya vino un montón De gente Que hizo todo el operativo Empezó a cerrar la villa Todo Y no le dejan salir a nadie Lo tengo con que Llevar un plato de comida Para mi casa Bernie Berni Viene Bajó En la punta De azul ¿Por qué tiene que bajar Solamente allá? Tres días seguidos Hace que está viniendo ¿Por qué no viene acá? Esta parte no vino nadie ¿Cómo vas a ayudar A 5.000 familias Si bajás 500 bolsones De mercadería? Tengan paciencia Que va a llegar Nosotros hace tres días Que estamos esperando 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 En todos estos barrios Hay intereses Que compiten Con la presencia Nuestra acá Por tanto Se intenta Sofocar Como si fuera Un foco De incendio Ese foco Con medidas muy específicas Yo quiero agradecer Muchísimo A los vecinos Y vecinas De Villa Azul ¿Por qué? Porque fue voluntario Aparte Dijeron que tenemos Que tener dos síntomas Para que lo hagan El hisopado Mi hijo Por ejemplo Tiene tos Tiene una tos seca Y yo le dije Y me dijo Que si no tiene Otro síntoma No le van a hacer No tiene fiebre No tiene nada No puede no estar Nos vamos a contagiar Todo en ese caso Si mi hijo Llega a dar positivo Con él Yo soy sola Y tengo tres hijos O sea Cuando el nene Se le pase Vamos a estar Todos infectados ¿Entendés? Cada vez que se contagió Un funcionario político Como fue el caso De Insaurralde Automáticamente Se le aplicó El protocolo Se lo testeó Bueno Con los trabajadores Eso no pasa Rodríguez Larreta Ya se hizo el test Dio negativo A las 10 de la mañana Se lo hace Monzón O sea que ahora Se lo hará Luxto Que también se lo va a hacer Pero mirá lo que es La cadena A mí me Sí Acabamos de venir Del hospital Rivadavia Donde murió un enfermero El día al padre Por esta falta De insumos Falta de protección Somos los trabajadores De la salud Y todos los trabajadores De la salud No solo Los que estamos En plata permanente Los pibes de limpieza Que andan pidiendo Por favor Un barbijo Que no les dan nada Que los mandan A la sala De infectados Sin nada Y los pibes Nos piden A nosotros Las enfermeras Basta de toda esta situación Necesitamos elementos De protección Los tres Son los que necesitamos Muchos trabajadores De la salud Que son Población de riesgo Por enfermedades Preexistentes No les daban Las licencias Que pedían Como pasó Por ejemplo Con la enfermera Del hospital Gandulfo Que pidió Seis veces Una licencia Se la negaron Las seis veces Y terminó Infectándose Y muriendo Necesitamos La más plena unidad Y articulación Para lo que se viene Viniste a solidarizarte Acá con la actividad Que hicieron los trabajadores Del centro médico El Talar Bueno, contanos un poco Cuál es la situación Yo soy familiar Vengo en representación También soy personal de salud En representación De Flavia Almela Y Esther Galarza Dos de las personas Que trabajan acá Una de ellas Está internada En terapia intensiva Con asistencia respiratoria mecánica Fue completamente abandonada Por todos Digamos Por la empresa Por la RT Por lo que sería La obra social Que muchos se contagiaron Fue producto De la negligencia De esas empresas Como daba el ejemplo Del centro médico El Talar Ese empresario El grupo Olmos Tiene más de 18 clínicas En todos lados Recibió Plata del Estado Para que esas clínicas Sigan funcionando Para hablar De esta situación Para seguir Profundizando este tema Estamos con Ducha Lucero No sé si estás por ahí Buen día Buen día Me escuchan ahí en el piso Sol, Lu, Jessy Hola Lucho ¿Cómo estás? Hola Lucho Buen día Seguimos Transmitiendo Las denuncias De los trabajadores De la salud Venimos recorriendo Distintos hospitales Sí, así como contó Esteban De Gamilleros Hicieron la comisión De seguridad y higiene Frente a las falencias Que están teniendo Las autoridades del hospital Y el gobierno nacional Y el gobierno de la RETA La atención de los pacientes Tiene que ser Con la calidad adecuada De los equipos de protección La crisis social De la Argentina Es muy muy importante Piensen que venimos De cuatro años De ajuste permanente De rebajar el 25% Del presupuesto De salud Y por eso Con Alejandrina Barri Presentamos un proyecto En el cual exigimos Que haya testeos masivos Y también que se centralice El sistema de salud Pública y privada Bajo la égida estatal Bajo control De trabajadores Y trabajadoras Para que verdaderamente Se pueda atender Esta pandemia Y no haya trabajadores De primera Y trabajadores de segunda Que es otra de las Grandes cosas Que aparecen Se podría poner un impuesto A los grandes laboratorios Privados Se podría dejar De pagar la deuda externa Y todo ese dinero Se podría invertir En salud Y entonces Todos esos recursos Podrían utilizarse Para que nadie Se pueda dejar De atender Y no tener que llegar A ese doloroso momento En que un médico Tenga que decidir A quien le pone Un respirador Y a quien no Nos dicen Vayan a la guerra No se puede ir A una guerra Si no se planifica Hay mucho miedo Impotencia Pero empieza a haber También sectores Que empiezan A organizarse Y a alzar la voz Digamos A hacerse ver Es una situación Que incluso Se va profundizando Cada vez más Me uní Y vamos a seguir En lucha Nosotros trabajamos En McDonald's Pero hay un montón De empresas acá Que tienen que ponerlos En blanco Y terminar Con este trabajo Esclavizador Que tenemos la mayoría Por dos pesos No sé lo que es Tener un recibo De sueldo No sé lo que es Tener un sindicato Que me apoye Soy Bárbara Hermana de Franco Almada Quien murió precarizado Trabajaba para las aplicaciones De delivery Que todos usan En la cuarentena Y bueno Vamos a seguir En la lucha Por mi hermano Y por todos los pibes Miguel Ángel Machuca Mechi Cantero Emma Yonca Todos los que perdieron La vida laburando Y sus familias Quedaron completamente Desamparadas Así que bueno Nuevamente Los invito a unirse Y son todos bienvenidos Gracias Bueno hoy había una protesta También de trabajadores precarios Aquí en Buenos Aires Creo que esta situación Que estamos viendo Hace que esa juventud También tenga un rol En marcar la perspectiva Hacia donde vamos Las patronales En medio de esta pandemia Están intentando avanzar En más precarización todavía Porque te bajen el salario Con estas suspensiones Que te cambien Las condiciones laborales En este marco Y que crezca la desocupación Y eso también Hay que decirlo Digo no O sea Los trabajadores no registrados No están amparados En el decreto de Fernández Ni siquiera Ni siquiera los contempla Y muchos registrados Igualmente fueron despedidos Entonces la alternativa De que la salida La van a dar los capitalistas Empeorando las condiciones de vida De las grandes mayorías O la van a dar los trabajadores Afectando esos intereses Porque en esta situación No nos organizamos colectivamente Las trabajadoras Los trabajadores O nos van a pasar por arriba Digamos Nos trataron siempre Como descartables Y hoy nos cansamos Por eso ponemos en pie Esta red de precarizados informales Que no va a dejar nunca tirado a nadie Cada vez que haya un despido Ahí va a estar la red de precarizados Cada vez que haya una madre Sostén de familia Que no le pueda dar de comer A sus hijos Ahí va a estar la red de precarizados Así que invitamos a todos A sumarse Los que trabajen Los que no Los que estén desocupados Los que estén precarizados Se tienen que sumar la red Porque esto es algo Que estamos levantando En todo el país En Jujuy En Tucumán En Salta En Neuquén En Córdoba En Mendoza En Buenos Aires En toda GBA En todo Capital Así que los invitamos a todos a sumarse Gracias chicos No, gracias Hay otra cosa que quería decir Que tienen razón ustedes Nuestra vida vale más que sus intereses Pero bueno, ellos no lo entienden Gracias chicos Muy bueno Gracias 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 Gracias